Nada como el olor de un pastel recién salido del horno. ¡Estuvo cerca! ¡Mi pastel! ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! ¡Todo mi duro trabajo! ¡Y mira este desastre! ¡Oh, no! ¡Vamos, Luna, piensa rápido! Pero antes me cambiaré la ropa. ¿Cómo iba esto? Los jeans son muy versátiles, ¿no te parece? Solo tienes que dejar que tu creatividad fluya. ¡Ya casi! Solo pasa el cinturón por aquí y da la vuelta. Luego abróchalo. ¿Es lo suficientemente largo? ¿Ves? ¡Me quedó increíble! ¡David! ¡Hola, Luna! Me gusta tu look. ¿Ese atuendo es nuevo? ¡Guau! ¿Y esos zapatos? ¡Me encantan! ¡Ven, entra! Hoy hablaremos de belleza. Empezaremos con esto. Inténtalo. Ajá. Solo una línea. Parece sencillo. ¡Listo! ¡Guau! ¿Cómo hizo eso? ¿Luna? Pero... ¿Cómo? Oh, está bien. Solo algunas flores, ¿verdad? Espera, ¿qué? ¿Eso es un amanecer? ¿Quedó claro? Apúrate, por favor. Estoy tratando. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ay, no! ¡Mi playera favorita! Tranquila, solo respira. Hora de ser creativa. Empezaremos con esta mancha fea. Presta atención. Coloca cinta alrededor de la mancha. Hice un corazón. Vamos a pintarlo de blanco. Está quedando bien. Adiós, mancha. Hermoso. Pasemos al rojo. Pero es para mis labios. Hermoso. Más besos. Por todo el corazón. Y este es el resultado final. Luce genial, ¿verdad? Fue un accidente con final feliz. Ahora luce mucho mejor. ¿Profesora? ¿Sí? Esa playera es fantástica. Buen trabajo. Es creativa y bonita. Ya no necesito esto. ¡Asombroso! Fantástico. Ya me falta poco. ¿Pero qué puedo hacer con esa pelota? Debería decorarla para la fiesta. Listo. Saluda a mi bola de discoteca de bricolaje. Mira cómo brilla cuando la iluminas. Y puedes usar luces de varios colores. Es como si toda la habitación estuviera bailando. Es el turno de los vasos. Todos mis amigos necesitan uno, así que cada uno le toca un vaso. ¿Quién tiene sed? ¡Burbujo atástico! ¿Acaso no le gusta a todo el mundo los refrescos? Por fin he terminado. Tanto trabajo me dio sed. Necesito descansar un poco. ¡Ay no! ¡Los marcadores! No puedo ser tan torpe. ¡Oh! Y también me manché el pantalón. ¡Esto es un desastre! Y encima me sucede justo antes de la fiesta. Me queda algo de papel aluminio. De acuerdo. Necesito resolver esto antes de la fiesta. Vamos a usar mucha pintura blanca. Usa una brocha para aplicar la pintura a los jeans. Asegúrate de cubrir cualquier mancha indeseada. Mueve la brocha hacia arriba y abajo. ¡Buen trabajo! No te olvides de pintar las dos piernas. ¡Muy bien! Antes de que se seque, coloca papel aluminio sobre la pintura. Y luego pasa la plancha por encima. Cuando se haya enfriado, quita el papel de aluminio. Repite lo mismo del otro lado. ¡El resultado es tan satisfactorio! Y si lo deseas, puedes hacerlo en toda la pierna. ¡Mira! Genial, ¿verdad? Jeans nuevos sin gastar dinero. ¡Mira cómo brillan! Lucen aún más increíbles que antes. Ya no se ven más las manchas de refresco. Es pura magia metálica. ¡Es tan bonito! Ahora sí que estoy lista para la fiesta. No te preocupes. También decoré la parte de atrás. Brillan desde cualquier ángulo que lo mires. ¡Perfección! ¡Mi primer invitado! Oh, odio los granos. Mi cara parece una pizza. No lograré nada quejándome. Debo hacer algo al respecto. Me pasaré esta crema para afeitar. Pero no me afeitaré. Solo debo limpiarme. Ya está libre de granos. Hora de un aerosol limpiador. Y crema humectante. Se siente bien. Ahora unas gotas de base líquida. Debo esparcirla. Quiero una capa sutil. Bien, ¿qué sigue? Ah, un poco de polvo. Mi piel brillará con esto. Le da un buen contraste. Después, mis cejas. Esto las dejará más gruesas y abundantes. Me siento valiente. Usaré una sombra rosada. No olvidemos el rimel. Quiero un look de ojo de gato. También necesito rubor. Le dará color a mis mejillas. ¡Fantástico! Después, un poco de la piel. Quiero que se vea natural, pero con labios llamativos. Mi maquillaje está listo. Aunque aún debo hacer algo con mi ropa y mi cabello. Ya sé. Mucho mejor. Esta sí soy yo. Knock, knock. Oh, hola. Esto es para ti. Muchas gracias. Estaba esperándolo. ¡Qué emoción! Es asombroso. ¡Wow! ¡Elegiré algo al azar! ¡Uh! ¡Contorno! Justo lo que necesito. ¿Para qué son estas pinzas? Esperen. ¿Qué es ese olor? ¡Apesta! Hola, Luna. Ah, hola, papá. Oh, bonita caja. Me vendría bien a mí. ¿No hueles lo mismo que yo? Oh, ¿qué? Ya me cambié los calcetines. ¿Es una broma? Oh, puedo usar esto para bloquear el olor. Ah, mucho mejor. ¡Ja! Te ves ridícula. Es la bolsa de la basura. Oh, sí. Lo había olvidado. Sí, huele muy mal. Sácala de aquí. ¡Rápido! Fiu. Bien, continuemos. Es cierto. Me veo graciosa. Esperen. Tengo una idea. Puedo crear el contorno perfecto. Las pinzas serán una guía. Me darán una línea natural. Solo debo seguirla. Una vez que termine, le daré la vuelta. Y pasaré el maquillaje más claro por el medio. Hora de difuminarlo. Le dará más definición a mi nariz. También me ayudará a resaltar mis pómulos. Veamos. Vaya, es fantástico. Y fue muy fácil. Un momento. Aún vuelo la basura. En serio. Tenía pinzas en la nariz. ¡Ja! ¡Papá, la basura! ¡Sácala de aquí! Está apestando el lugar. Oh, claro. Lo había olvidado. Cuenta conmigo, cariño. Debería quemar esto. Por fin, aire fresco. Ya puedo admirar mi obra. Me pregunto qué saldrá esta vez. Es un misterio. ¿Qué es esto? Uh, se ve bien. Un buen labial nunca falla. Y adoro este tono. Eso no está bien. Lo arreglaré. Despacio. No quiero arruinarlo. Ahora el otro lado. Listo. Con eso bastará. ¿A quién engaño? Parece que pertenezco al circo. Oigan. ¿Qué es esto? ¡Lárgate! Siempre tienes todas las cosas lindas. Dame eso. Es mío. ¿Pero qué? ¿Tienes problemas con el labial? Cállate. ¿Crees que harías un mejor trabajo? Es lo más gracioso que he visto. Oh, qué vergüenza. Un momento. ¿Qué es esto? Tal vez pueda usarlo. Es el esténcil perfecto. Solo debo limpiarme esto. Después pondré el esténcil sobre mis labios. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Solo debo pasar el labial por mis labios. No más desprolijidad. Espero que haya funcionado. Vaya, están preciosos. Qué bueno que Justin lo vio. ¿Qué le pasó a mi caja? Estaba aquí. Soy luna y soy muy bonita. Oye, suelta eso. Ah, adiós. Justin, vuelve aquí. ¿Qué debería probar ahora? Ah, qué raro. ¿Esta debería estar aquí? ¿Qué esperan que haga? Podría envolver unos sándwiches. No lo entiendo. Hola, luna. ¿Cómo estás? Vaya, se ve divertido. ¿Qué? Me ayudará a pasar el rato. Dame eso. No, me estoy divirtiendo. Es en serio, Gaby. Oye, no seas mala. Como sea, creo que hay más en la cocina. Mmm, ¿qué haré con esto? Gaby se divierte con tan poco. Un momento. Tengo una idea. No pierdo nada. Lo apoyaré en mis labios. Le daré un buen beso. Después lo pondré en mi cara. Lo pegaré suavemente. No quiero arruinar el labial. Y lo quitaré con cuidado. Las marcas perfectas. Alguien aquí es popular. No pueden dejar de besarme. Te ganaste esto. Muah. Por fin mi cabello se ve bien. Hola, luna. Tengo una sorpresa para ti. ¡Ah, te engañé! ¡Basta! ¡A más! ¡Uf! ¡Es tan molesto! ¡Ya arruinó mi cabello! Tendré que comenzar de nuevo. Tal vez deba probar otro look. ¿Habrá algo en la caja que pueda usar? ¡Veamos! Esperen. ¿Qué es esto? ¡Uy! Una bolsita. Está llena de cintas. Eso sí que es útil. Tomaré esta sección. Y la sostendré así. Ahora necesito la cinta. Lo mantendrá en su lugar. Y pasaré mi cabello. Debo girar mi cabello para asegurarlo. Haré lo mismo más abajo. Esto lo dividirá en secciones. Y doblaré la punta de mi cabello. Para crear un rizo. Lo doblaré otra vez para cortarlo. Usaré otra cinta para asegurarlo. Ahora lo llevaré más arriba. Esta cinta evitará que se mueva. Debo hacer lo mismo con el otro lado. Con eso bastará. Tengo un nuevo peinado. No volveré a tener un mal día de cabello. Vaya, se ve genial. Y fue muy fácil. Necesito una manicura. Hacerlo en casa no es lo mismo. No se ven bien. Hora de la caga de belleza. No me falles. ¡Guau! Esto es perfecto. Es como si leyera mi mente. Tendré uñas hermosas en un parpadeo. Hagámoslo. Es muy simple. Pegaré las uñas falsas sobre las mías. Y se quedarán en su lugar. Adoro el color. Quisiera tener este esmalte. Es fácil y rápido. Y se ven asombrosas. Oh, Chris me llama. Debo atender. Ay, no puedo tomar el celular. Ah, no lo pensé muy bien. Ah, qué frustrante. Hola, Chris. ¿Puedes escucharme? Ah, tan cerca. Ah, las uñas largas no son tan buenas como parecen. Sí, me escribió. Es tan dulce. ¿Qué acabo de escribir? Intentémoslo otra vez. ¡Auch! Mi uña se rompió. Las cosas malas siempre les pasan a los buenos. Me las quitaré. Ah, ese es el plan. ¡Fuera! No me hagas romperte. ¿Es una broma? ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Estás bien? No puedo quitarme estas uñas. ¿Eso es todo? No puedo tenerlas por siempre. Momento. Tengo una idea. Dame ese hilo dental. No, el hilo. ¿Es en serio? Estoy diciendo la palabra. Solo dámelo. Pero lo necesito. Yo lo necesito más. Pasaré el hilo dental por la uña para quitarla. Es bastante divertido. Vaya, ¡qué rápido! Se ve doloroso. Oh. ¿Saben? Prefiero el look natural. Oh, ya puedes usarlo. Oh, claro. No me da asco ni nada. Gracias, cariño. Debo escribirle a Chris. Ah, mucho mejor. No más uñas falsas para mí. Oh, vaya. ¡Qué peinados! ¡Los amo! Quiero un nuevo look. ¿Pero cuál? Probemos algo. Con tijeras. Aquí vamos. Sé valiente. Solo es cabello. ¡No! Yo no haría eso. Confía en mí. Lo sufrí. Dame las tijeras. Estuvo cerca. Nunca tendré un nuevo peinado. ¿O sí? Tengo una idea. Usaré esta banda para atar mi cabello. Jalo hacia adelante. Ahora trenzo el resto. Se verá muy bien. ¿Casi listo? Punta lista. Ahora separo la parte superior. Inserto la trenza. La sacaré por delante. Ahora el flequillo. Uso mi plancha para arreglarlo. Un poco de calor basta. Y lo acomodo. Se ve genial. Debería salir en revistas. ¿Qué le pasó a tu cabello? No lo entiendo. Tengo las tijeras. Soy buena estilista. ¡Guau! ¡Qué gran noche! ¡Ah! ¡Mi bocadillo nocturno! Vaya, ¿es hoy? ¡Ay no! ¡Voy tarde! A darme prisa. Vaya, mi pelo está grasoso. No lo usé bien. ¿Y ese olor? Mejor me lo lavo. Espera, ¿no hay agua? ¡Yuju! ¿Agua? ¿Estás ahí? ¡Qué agua ahora! Tal vez si uso talco. Va mi cabello. Luego froto. Funcionó bien. El talco quitó la grasa. Mi cabello parece lavado. Lista para mi fotografía. ¡Chau! ¡Salud! Bien. Debo irme. ¡Qué gran fiesta! ¡Oh, es tan lindo! Oye, amo tus pasos. ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Qué tiene ella que yo no? Debería sacudir más mi cabello. Eres buena bailarina. ¿Por qué no funciona? Es injusto. No es mi culpa. Mi cabello no es tan largo. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Ojalá tuviera tu cabello. ¿Esto? Es el estilo. Te ayudo. Primero soltemos tu cabello. Lo pondremos más arriba. Haremos una cola de caballo. Levantamos los lados. Usa otro lazo para sujetar tu cabello en torno a la cola. Lo aseguramos en su lugar. Este es un buen look. ¿Qué piensas? No puede ser. ¿Es mi cabello? Gracias. Eres la mejor. Vamos a bailar. Oye, volviste. Vaya, qué gran noche. ¡Mueve ese cabello! ¡Wow! Chicas, ¡cuidado! Un poco de laca. Cubre tus ojos. Y mi obra está completa. ¿Qué piensas? Es, ah, diferente. ¿Diferente bien o mal? ¿Qué piensas? Calma, lo arreglo. Todos aman las rosas. ¡Tarán! ¿En serio? Parece que me caía un arbusto. Pero ese es mi estilo. Tendré que hacer algo. ¿Qué puedo usar? Esto será útil. Sé qué hacer. Voy a hacer una cola de caballo. Y deslizo el lazo hacia abajo. Divido mi cabello y empujo la cola. A sujetar todo con esto. ¡Wow! Me favorece. Y fue muy fácil. Vaya, ¿cómo lo hiciste? Es todo. ¡Me rindo! ¡Me voy de aquí! ¿Ah? ¿Qué le pasa? Era un peinado. ¡Qué gran juego! Fue difícil. Estoy agotada. Era un buen equipo. Pero fuimos mejores. Totalmente. ¿Viste mi tiro? ¿Qué haces? No puedo quitarme esta panda. ¡Au! ¡Me arranqué el pelo! Esto va a doler. Espera. No tan rápido. Prueba con aceite. Ayudará. Lo juro. Espera. Veamos. Rociamos sobre la banda. Y luego hacia abajo. Las bandas salen fácil. Mi cabello es suave y huele bien. Como un acondicionador. Oh, no olvides esto. Ok. Voy a casa. Adiós. Adiós, Sofía. ¡Wow! ¡Uy! Eso tiene que doler. ¿Pido ayuda? Estoy bien. Me quedo aquí. ¡Au! No puedo creer que recién sea el lunes. ¡Oh! ¡Wow! Ese chico es súper lindo. Dios mío, me está saludando. ¡Ah! ¡Hola! Espera. ¿Por qué caminas hacia allí? Soy una idiota. Y los golpes no paran de llegar. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Alguien lo habrá dejado caer? Bueno, quien lo encuentra se lo queda. Igual nadie está mirando en mi dirección. ¿Qué hay aquí? ¡Wow! Creo que las cosas finalmente están mejorando. Y estoy viendo bien para variar. A ver cómo me trata la gente ahora. ¿Crees que alguien me notará? ¡Wow! ¿Puedo acompañarte a clase? ¡Ah! Ponte en fila, amigo. ¡Ah! Solo míralo parado allí. Ni siquiera sabe que existo. Es tan inteligente. ¡Lo amo tanto! ¿Esa es su novia? ¿Qué verá en ella? Probablemente mucho. Yo nunca luciré así. ¡Hola, bebé! Porque tuve que sentarme en el medio. Al menos estoy cerca de mi amor. Lástima que soy prácticamente invisible. Hola, guapa. Esto es para mi amorcito. ¿Lo pasas? ¿Ah? Es para él. ¿Ok? Como sea. ¿Qué soy? ¿Su cartero? Ahora quiero saber qué dice. ¡Oh! ¿Es en serio? No quiero darle esto. ¡Oh! Esto apesta. ¡Toma! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Oh! Le mandó unos besos. ¡Mua! ¡De regreso a ti! Como si la escuela no fuera ya lo suficientemente difícil. ¡Ah! Estoy realmente cansada de vivir así. ¡Eres tan bonita! ¡No eres tan sexy! ¡Mua! 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 ¿Me veré alguna vez como esas hermosas chicas? ¿Con grandes labios deliciosos? Tal vez pueda tomar las cosas en mis propias manos. ¡Mmm! Tal vez mi cabello solo necesita más volumen. ¡Oh! El lápiz labial es un buen comienzo. Será mejor que use mucho. ¡Espléndido! Ahora a hacer mis bonitos estampados. ¡Mua! ¿Mis labios son tan delgados? ¡Gah! ¡Ajajajaja! ¡Nada me sale bien! ¡Gah! Estúpido lápiz labial. ¡Oh! ¡Es tan molesto! No puedo lidiar con todo este cabello suelto. ¡Oye! Espera un minuto. Tal vez pueda usar esto en mis labios. Solo tengo que lograr que la sangre bombee. ¡Ajá! Ya luce mejor. Y ahora esperamos. Bien. Debería ser suficiente. ¡Oh! De eso estaba hablando. Tan gruesos y jugosos. Sí se parecen a mis tontos labios finos. ¡Perfecto! Ya me siento más segura. ¡Ah! Ustedes dos otra vez. No sé qué es tan divertido, pero como sea. ¡Mua! Dos pueden jugar este juego. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Me mandó un beso! Nos vemos más tarde, bebé. ¡Mua! ¡Guau! ¿Es nueva? ¡Oye! ¡Dame eso! No, bebé. ¡Te amo! Sí, estoy tan feliz de que finalmente podamos pasar el rato. ¡Guau! ¡Gracias! ¿Qué tal un beso? Está bien. ¿Qué es eso? ¿Ya está aquí? No puedo creer que me haya quedado dormida. ¿Por qué no sonó mi alarma? ¡Ugh! ¡Ugh! Tengo que moverme rápido. ¡Oh, no! ¡Mi piel se ve terrible! ¡Caray! Está bien. Mantén la calma. Puedes arreglar esto. Solo necesito un par de parches para los ojos. ¿Qué? ¡Ah! Tal vez ayude un poco de agua fría. ¡Bua! ¡Está helada! ¿Qué? ¡Oh! Oye, esto vale la pena intentarlo, ¿verdad? ¡Hinchazón, vete! ¡Oh! ¡Ay! Todavía tengo mi cara matutina. Hola. ¡Ah! ¿Es la puerta? Ya voy. No esperaba a nadie. ¿Sí? ¡Entra! Muy bien. Solo sígueme. Puedes esperar aquí mismo, ¿de acuerdo? Siéntete como en casa. ¡Chancos! ¿Por qué nada funciona? Supongo que simplemente es lo que es. Esto se ve bien, ¿verdad? ¡Ah! ¿Cómo entraste aquí? No me vio. Solo necesito unos minutos más. ¿Hija? ¿De qué tienes tanto miedo, querida? Déjame en paz, mamá. Los adolescentes de estos días. ¿Qué pasa? ¡Mi cara, mamá! Oh, he estado allí. Te entiendo. Pero conozco un pequeño truco útil. Mis amigas y yo solíamos hacer esto todo el tiempo. Todo lo que necesitas es un pepino y algo para rayarlo, ¿ves? Ahora, una vez que hayas rayado todo, sumerge un disco de algodón dentro. Dos partes, una para cada ojo. Una vez que estén bien empapados, finalmente podrás comenzar a deshincharte. Seca esas lágrimas. ¿Qué? Creo que te vendría bien esto, hija. ¿Parches para ojos? ¡Guau! Son agradables y fríos. Ahora sal de ese refrigerador. Estos ojos ya se sienten mejor. Bueno, creo que es suficiente tiempo. ¿Y? ¡Guau! He vuelto a la normalidad. Ajá. Ahora ve a tu cita. Lamento haberte hecho esperar. Valió la pena la espera, ¿verdad? ¡Guau! Esto huele muy bien. Ah, espero haber hecho suficiente. De trabajo tan bien hecho. Mi obra maestra. ¡Oh, sí! ¡Luce sexy! Abierto o cerrado. Este peinado definitivamente es genial. ¡Guau! ¡Abuela! Te hice galletas, osito. Abuela, me voy a una fiesta. Tal vez más tarde, ¿de acuerdo? Lo siento. ¿Qué es esta fiesta? ¿De verdad vas a ir? Ajá. Se ve mejor así, querida. Abuela, ¿podrías no tocarme? Déjame arreglarlo por ti. ¡Oh, basta! No necesito tu ayuda. Estos adolescentes no tienen respeto. Me esclavizo en la cocina y ¿para qué? ¿Una fiesta? ¡Oh, no! Se olvidó su bolso. No podrás llegar lejos sin esto. ¡Oh, vaya! Creo que estoy en el lugar correcto. ¡Ahí está! ¡Oh, espera! ¡Tu bolso! ¡Oh, vaya! Estas piernas no son tan rápidas como solían ser. ¡Hola! Mi nieta dejó su bolso. ¿Puedo ir a dárselo? Solo estudiantes. Ya veo. Pero es importante. ¿Un espejo? ¿Pero para qué? No entiendo. ¿Te asustan unas arrugas? Como sea. No puedo creer esta tontería. Solo estaba tratando de ayudar. ¡Ah! Espera. Apuesto a que tienen maquillaje aquí. Vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué es este artilugio? Se ve amenazante. Déjame ver. En realidad se siente bastante bien. Mi piel se está volviendo mucho más suave. ¡Wow! Esa fue toda una aventura. Me veo bastante bonita ahora. Me quedaré con esto. ¡Oh! ¿Y qué tenemos aquí? ¿Una sudadera? Oye. Me queda genial. ¿Habrá algo más que pueda usar? ¡Oh! Espera. Te ves familiar. ¿Dónde te he visto antes? Jejeje. Oh, bueno. Solo entra. ¡Jujú! ¿Osito? ¿Qué? ¿Abuela? Así es. Olvidaste tu bolso. Y ya que estoy aquí, pensé que querrías una. Abuela. ¿Qué hago con esto? Ah, en realidad me están haciendo bastante popular. Nos vemos, Mindy. Adiós. Hola, Mindy. ¿Puedo sentarme aquí? Cuidado, nerd. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mis lentes! ¡No veo nada sin ellos! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¿Pero dónde están? ¡Tienen que estar por aquí! ¡No! ¡Eso no sonó bien! ¡Por favor, que no sean mis lentes! ¡Mis lentes! Escuché un ruido. ¡Ay, no! ¡Están arruinados! ¡Ay! ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¿Por qué? ¡Mis pobres lentes! ¡Ay, cielos! ¿Por qué estás llorando? ¡Mira! ¡Mis lentes están rotos! ¡Oh, sí! Puedo verlo. Eso sí que apesta. Bueno, a veces pasan cosas malas. ¡Sí! Pero es que siento que siempre me pasan a mí. Un momento. Oigan. Creo que se me ocurrió una brillante idea. Wendy, vamos a arreglar tu problema. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¡Ja! Primero, nos va a hacer falta usar un cuchillo de plástico. Y por supuesto, un secador de pelo en modo de calor. Usa el secador para calentar el cuchillo de esta manera. Ahora que está caliente, puedes doblarlo. Mira, no se rompe. Y una vez que se enfríe, va a quedarse de esta forma. Ahora, sigue la pistola de pegamento. Pondré un poco al extremo del cuchillo. Por esta parte. Eso basta. Repítelo otra vez. Ahora unimos las puntas. De esta manera. Cuando se sequen, se habrán unido. Mira, son anteojos con plástico. Aquí tienes, Wendy. Bueno, estos no son precisamente recetados, pero... No pierdes nada por probar. No pierdes nada por probar. Bueno... Me los probaré. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Guau! No sé por qué, pero... Me siento mucho mejor con ellas. ¿Cómo me veo? Vaya. ¿Sabes qué? Te quedan muy bonitos. Escucha, Wendy. ¿Qué? Aún queda mucho por hacer. Sígueme, ¿sígueme de acuerdo? Es hora de una renovación. Ah... Primero... Ese atuendo tuyo se irá. ¡Ja! ¡Guau! Mucho mejor. ¿Sabes? El rosa sí que es tu color. Me queda muy bien. Vaya, Mindy. Esto es genial. Me siento otra persona. Hagámoslo, chica. Siempre quise bailar con las chicas populares. Vaya, Wendy. Qué buenos movimientos. Practiqué en casa frente a mi espejo. Y la pose final. ¡Mindy, lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Lo siento. Me dejé llevar. ¡Qué rara! ¡Oh! ¿Acaso fue algo que dije? ¡Oh, bueno! Al menos tengo lentes geniales. ¡Guau! Todas en esta revista son tan hermosas. Son tan afortunadas. Ojalá yo luciera así. ¡Oh, es interesante! ¡No puede ser! Chica, tienes que arreglarte esas cejas. Consigue unas pinzas. ¿Una revista acaba de insultarme? Quiero decir, no estoy tan mal, ¿no? Probablemente debería ser algo al respecto. ¿Pero qué? No tengo pinzas. Sí, mi estuche. Tal vez pueda encontrar algo para usar. ¿Pegamento? No. ¡Oh, un cepillo para cejas! No, eso no funcionará. Solo hay una cosa por hacer. Necesito ir de compras. ¡Guau! Mira todos estos productos. Deben tener pinzas aquí. ¿Dónde están? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! Hay muchas opciones. ¡Oh! Estas servirán. Definitivamente harán el trabajo. Pronto tendré dos cejas. ¡Qué día! Me llevaré estas, por favor. Claro, solo... ¡Vaya! ¿Es suficiente? No, son 50 dólares. ¿Por un par de pinzas? No puedo pagar eso. Oye, tal vez pueda ayudar. Puedes usar monedas para depilarte las cejas. Confía en mí. Está bien. ¿Pero dolerá? Solo hay una manera de averiguarlo. Simplemente pellizca con las monedas y agarra el vello. Arrancará esos pelos sueltos de inmediato. ¡Oh! Me alegro de que tengamos una aspiradora. ¡Mira! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Gracias! No hay problema. Me veo muy bien. Amo esta sombra. Se ve tan natural. ¡Oh! Debo cuidar que el maquillaje se vea impecable. ¡Alto! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Esa es Wendy? ¡Ay, parece un cadáver! ¡Oh! Eso no es bueno. ¿Te sientes bien? ¿Llamo a una ambulancia o una funeraria? ¡Oh! Esta es la primera vez que veo ese tono de piel en una persona. Es una viva, en serio. ¡Oh! ¡Buenos días, Mindy! ¡Me alegra verte! ¡Oh! ¡Claro! No bebas mi sangre, ¿sí? ¡Oh! Pero... Solo dije buenos días. ¿Hay algún problema? ¿Es una broma, Mindy? ¡Mírate! Pero prepárate primero. Te lo advertí. Y... No rompas mi espejo. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Pero qué le pasó a mi piel? ¡Oh! 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 ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Mi piel está muy pálida! ¡Increíble! ¡Mírenla! ¿Acaso siempre fui así y yo nunca me di cuenta? ¿Eso es posible? Ah... Sí. Lamentablemente, sí. Así es la vida. No todos tienen mi complexión. ¡Oh! Pero creo que estás de suerte. Ah... Porque yo estoy por ayudarte. Ya sé qué hacer. Ya lo verás. Muy pronto vas a quedar increíble. Tan solo me hacen falta un par de cosas. Creo que tengo todo. Aceite de bebé y maquillaje. Y también este palito. Primero que nada, raspo un poco de maquillaje con el palito. Quiero convertirlo en polvo. Es hora del siguiente paso. Tiempo de que el aceite de bebé... haga su magia. Le quitaremos la tapa. Usaremos el polvo ahora. Tomaré el polvo con este palito. Y meteré el polvo al aceite. ¡Miren eso! ¡Volveré a taparlo! Lo ajustaré bien. A sacudir la botella. Mira, el aceite cambió de color. ¡Qué bonito! Oye, Wendy, mira lo que hice. ¿Sorprendida? Esta botella es lo que necesitas. Una solución para tu crisis. Estoy segura de que va a ayudarte con tu extrema palidez. Aquí tienes. Oye, ¿estás segura de que me va a ayudar? Ay, claro. Solo ponte un poco en la piel y luego vas a quedar asombrosa, créeme. Bueno, creo que podría intentarlo. ¡Hazlo! Voy a comenzar con un poco. Lo sirvo en mi mano. ¡Ups! ¡Despacio! ¡Oh! Muy bien. De acuerdo. Entonces el próximo paso es... Tendré que probarlo, ¿cierto? ¡Oh! Bien. Aquí voy. ¿Qué puedo perder? Primero en las mejillas. ¡Vaya! Deja mi piel bastante suave. ¡Oh! Y también en mi brazo. ¡Oh! Aguarden. Casi olvido mi otro brazo. ¡Oh! Eso sería vergonzoso. Lo pasaré de manera uniforme. ¡Oh! ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Está funcionando! ¡Ya me veo mucho menos pálida! ¡Ahora tengo un brillo juvenil! ¡Asombroso! ¡Es genial! Tenías razón, Mindy. Esto me ayudó mucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres muy brillante! ¡Mis ojos! Mi piel se ve radiante. De verdad me encanta mi nuevo aspecto. Es hora de la clase. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Parece que hay un sol en mi salón de clases! ¡Cielos! ¡Necesito mis lentes de sol! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Necesito mis lentes de solas! ¡Eso! ¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¿Ah? Supongo que presionaré al NERV. No pasa nada. ¿Está roto? ¡Eso es extraño! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Luzco bien! Este look me queda genial. Solo fue un sueño. Sigo siendo una NERV. ¡Wow! Todas en esta revista son tan hermosas. Son tan afortunadas. Ojalá yo luciera así. ¡Oh, es interesante! ¡No puede ser! ¡Chica, tienes que arreglarte esas cejas! ¡Consigue unas pinzas! ¿Una revista acaba de insultarme? Quiero decir, no estoy tan mal, ¿no? Probablemente debería ser algo al respecto. ¿Pero qué? ¿No tengo pinzas? Sí, mi estuche. Tal vez pueda encontrar algo para usar. ¿Pegamento? No. ¡Oh, un cepillo para cejas! No, eso no funcionará. Solo hay una cosa por hacer. Necesito ir de compras. ¡Wow! Mira todos estos productos. Deben tener pinzas aquí. ¿Dónde están? ¡Ajá! ¡Wow! ¡Hay muchas opciones! ¡Oh! Estas servirán. Definitivamente harán el trabajo. Pronto tendré dos cejas. ¡Qué día! Me llevaré estas, por favor. ¡Claro! Solo... ¡Vaya! ¿Es suficiente? No. Son 50 dólares. ¿Por un par de pinzas? No puedo pagar eso. Oye, tal vez pueda ayudar. Puedes usar monedas para depilarte las cejas. Confía en mí. Está bien. ¿Pero dolerá? Solo hay una manera de averiguarlo. Simplemente pellizca con las monedas y agarra el vello. Arrancará esos pelos sueltos de inmediato. ¡Oh! Me alegro de que tengamos una aspiradora. ¡Mira! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Gracias! No hay problema. Casi termino. ¡Ay! Mamá dice que necesito cuidar mi cabello. ¡Oh! ¡Ese es un gran enorme! ¡No puedo apretarlo! Tal vez solo un apretón rápido. ¡Oh! ¡Pero se sentía tan grande! ¡Debería limpiar esto! ¡Oh! ¡Es cremoso! ¡Eso se ve mejor! ¡Hora de acostarse! ¡Ay! ¡Estoy tan cómoda! ¡Ah! ¡Qué gran noche! ¡Todo está tan morroso! ¿Dónde están mis lentes? Así está mejor. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy cubierta de granos! ¡Ah! ¿Qué es todo ese ruido, cariño? ¡Uf! ¡Quiero decir, hola, cariño! ¡Me veo terrible! Está bien. Podemos arreglarlo. Solo necesitas un poco de maquillaje. No te preocupes. Normalmente todo lo que se necesita es cubrir las cosas con corrector. ¿Crees que funcionará? ¡No! ¡De ninguna manera! Sigamos buscando. ¡Oh! ¡Esto podría servir! ¿Qué es eso? Estos son parches de espinillas. ¡Son tan útiles! ¡Los pondré en tus granitos! ¡Por suerte tenemos muchos! ¡Los vamos a necesitar! ¿Eso es todo? Relájate. Aún no hemos terminado. Bien, vamos a quitarlos. Hicieron que las espinillas desaparecieran. ¡No más amné! Echa un vistazo. ¡Guau! ¡Qué clase de brujería es esta! ¡Asombroso! ¡Gracias, mamá! No hay problema, cariño. ¡Te amo! Hola, señorita. Terminé. ¿En serio? ¡La impresionaré! ¡Ya veremos! Bien, bien hecho. Actúa natural. ¡Gracias! ¿Y eso en tu cara? ¿Qué? No sé de qué habla. ¿Es maquillaje? ¡No! Solo me iré. ¡Espera! ¡Gira! No tengo maquillaje. ¡Qué raro! ¡Vete! ¡Me siento bien! ¡Guau! ¿Por qué se ve tan bien? Soy muy natural. Si tan solo supieran... ¡A rebobinar! ¡Está ocupada! Y yo vine lista. Tomo un borrador y corto una esquina con tijeras. Solo una pieza pequeña. Pon pega en un hisopo. Y presiona el borrador ahí. Luego pinta el borrador. Cúbrelo por completo. ¡Es todo! ¡Aquí va! Lo pasaré por mis párpados. Del otro lado. ¡Perfecto! Bien. Bien hecho. Merezco una A por esto. Atención, clase. Esto va en su examen. Odio las matemáticas. La profesora está ocupada. Ahora. ¿Dónde está? Los números me emocionan. ¿Ah? Vamos. ¡Eso es! ¿Ashley? ¡Oh, oh! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Yo? ¡Nada! ¡Te vigilo! ¡Oh, qué cerca! Seré rápida. No, eso no es. ¡Nadie sospecha! ¡Ashley! ¡Manos en la mesa! ¿Ya? ¿Contenta? No más tonterías. ¡Guau! Es gruñona. Pero no vio mis pies. ¡Gracias, Yoga! ¿Casi llego? Es difícil. ¡Ay, no! ¿Otra vez, Ashley? ¡Para nada! Ok. ¡Casi! Pero tengo el maquillaje. ¡Espera! El estuche me dio una idea. Esto servirá. Saca la tapa y los lápices. Pon pegamento en la punta de un lápiz. Y ponlo en la tapa. Repite con más lápices. Y llena la tapa. Pon el maquillaje en tu estuche. Elige lo esencial. Cambia la tapa. Mi maquillaje para clases. Y nadie lo sabrá. Oye, ¿es maquillaje? Todo controlado. Solo un retoque rápido. Inteligente, ¿no? Amo esa idea. ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Ah? ¡Oh! ¡Hola, Mimi! Tus zapatos son tan lindos. Tienes que decirme dónde los conseguiste. Déjame ayudarte. ¡Oh! Casi lo olvido. ¿Qué piensas de mis zapatos? ¡Oh! Son tan bonitos. Son tan bonitos. Estoy tan celosa. Eres muy amable. Sí que complementan mi ombliguera. Hola, chicas. Esta sombra es tan hermosa. ¿Qué sucede? ¿Son esos tus zapatos? Son tan trágicos. Son tan vergonzosos. Como si me los fuera a poner. Lo sé, ¿verdad? Me gustan. Van con toda mi ropa. Como sea. ¿Qué fue eso? Creo que pisé algo. ¡Oh! Fue un lápiz. No puedo usar esto. ¿O puedo? Les daré una lección. Necesito algunos lápices. Pueden ayudarme a mejorar mis zapatos. Aplicaré pegamento a los lápices. Lo pasaré por un lado. Luego lo pegaré en el talón de mi zapato. Haré lo mismo con el resto de los lápices. Quiero cubrir todo el talón. Usaré los lápices más grandes a medida que vaya rodeando el talón. Este es el último. ¡Wow! Está colorido. Vamos a añadir algo de color al zapato. No puedo olvidarme del otro zapato. ¿Quién necesita ir a comprar zapatos? No puedo esperar a ponérmelos. Aquí va. Voy a ir de compras más tarde. ¿Deberías venir? ¡Dios mío! ¡Mira esos zapatos! ¿Qué piensan, chicas? ¿Te ves bien, ah? Cierren la boca. Van a atrapar moscas. ¡Wow! ¡Oh! ¡Un cliente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué quiero? ¿Me das ese pastel, por favor? Ok. Está bien. ¿Dónde puedo sentarme? Mmm, me encanta ese pastel. ¡Oh! ¡Es Alex! ¡Hola! ¡Oh! Él es tan gracioso. Espero que no me haya visto. ¿Puedo sentarme contigo? Lo siento. Este asiento está ocupado por mi bolso. ¿Ves? Bien, no importa. Eso fue malo. Bueno, no importa. Toma otro trozo de pastel. Oh, no sé. Mmm, más. Todo comenzó con una rebanada de pastel gratis. Fue el mejor día de mi vida. De ninguna manera. Solo estaba tratando de animarte. ¡Wow! Me encanta tu maquillaje. Oh, gracias. ¿Puedes mostrarme cómo hacerlo? Solo necesitas una cuchara y un tenedor. ¿Estás bromeando, verdad? No. Empecemos. Coloca la cuchara sobre tu ojo. Luego aplica el delineador de ojos alrededor de la parte superior de la cuchara. Luego solo completa el resto a mano. ¡Es tan rápido y fácil! Ahora el tenedor. Sosténlo en ángulo y aplica entre los dientes. Ayuda a crear un efecto al lado. Ahora solo necesito pasar el borde de la tapa. Ok, agregamos un poco de brillo. Siempre se ve bien. Eso es todo. Déjame arreglar mi cabello. ¡Wow! Esto se ve increíble. Me siento tan hermosa. Gracias. No hay problema. Ahora ve. Bien. Hola, Alex. ¡Wow! Gabi, nunca te había visto así. ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? Oh, esto parece divertido. ¿Sí? ¿Por qué no? Tengo una cita. A ver. Esto funciona como conjunto. Oh, no. No me gusta en absoluto. Ok. Tal vez necesito más púrpura para realzar mi maquillaje. O tal vez no. Ah, tengo que probarme algo más. Ok. Una sudadera con capucha roja. Eso es completamente diferente a una camisa con estampado. Algo deportivo, algo hip hop. Sí, eso es. Muy bien. Ahora terminaré de empacar mi mochila. Cariño, ¿no estarás pensando usar eso para ir a la escuela? Claro que sí. ¿De veras? Pero eres tan bonita. Oh, bien. De acuerdo. ¿Qué quieres que me ponga? ¿Qué tal esta linda falda o tal vez esta esponjosa? De ninguna manera. Ah, Dios santo. Puede que seas una causa perdida. Qué lástima. Ah, creí que nunca se iría. Pero todavía tengo que empacar mis bocadillos. Eso mejorará mi día. Espera un segundo. Ese nuevo conductor no permite bocadillos en solto. Caray, ¿qué voy a hacer? Tal vez podría usar mi bolsillo. Absolutamente no. Ah, los encontrará allí. Excelente. ¿Ahora qué? Oye, espera. Por supuesto, la falda. Esa es la solución. Cariño, escucha. Realmente quiero que consideres usar una de las faldas. Oh, vaya. No puedo creerlo. Te ves muy adorable. Oh, adiós. Que tengas un buen día. Wow. Mira lo que lleva puesto. Bueno, ¿tienes algo de comida o bebida? Está bien. Parece que no llevas nada. Sube. Hola. Oh, qué diablos. ¿Por qué llevas eso? Ya sé, ya sé. Pero escucha. Hoy puse la comida por encima de la moda. Deja de reírte y mira esto. ¡Tarán! Wow. No puede ser. Podría ser una especie de genio. Aquí tienes. Estoy tan contenta de que hayas decidido usar esa falda hoy. Yo también. Ahora dame uno de esos dulces. ¿No tenía un atuendo terrible en ese nuevo video? Oh, wow. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. Realmente no quise hacer eso. No te preocupes. Estoy bien. Tendré que abrir mi casillero con un poco más de cuidado. A ver. ¿Necesito este libro? Oh, mi lata de dulces. ¿Me queda alguno? Parece que sí. Son tan ricos. Oye, ¿quieres uno? No, gracias. Estoy bien. Oye, espera. No, no, no. No puedes llevar eso. ¿Recuerdas al conductor del autobús? No permite comida. Oh, cierto. Es muy estricto al respecto. Nos vemos más tarde. Bueno, mientras tanto, también podría revisar mi cabello. Al menos mi pelo se ve muy bien. Ese corte ayudó mucho. Oye, tú. Te estoy hablando a ti. ¿Ah? ¿Qué demonios? ¿De verdad me estás hablando? Claro que sí. Mira, hablemos de los dulces. Son grandiosos. Pero no sé qué hacer. Bueno, eso es un problema. Tiene que haber algo. Oh, de acuerdo. Creo que lo entiendo. Gracias, yo... Soy genial. Muy bien. Solo tengo que pensar fuera de la caja. Espera. ¿Eso es realmente lo que pasó? Bien, aquí está mi bolso. Oh, me asustaste. ¿Qué diablos hay en tu cara? Vaya, lo siento. Está bien. Alto ahí. Tengo que asegurarme de que no estás colando comida. Lo entiendo. Aquí está mi bolso. Para que puedas revisarlo. Ah, eso sí que es un andé severo. Bueno, adelante. Sube al autobús. Debe ser duro. Ok. Estamos en el autobús. Ahora dime qué pasa con tu cara. Bien, déjame mostrarte un pequeño secreto. No es lo que parece. Hora de un refrigerio. Mira esto. Oh, asqueroso. Vamos, déjame contarte mi pequeño secreto. Son mis dulces. Oh, vaya, eso es tan inteligente. Lo sé. Estoy bastante impresionada conmigo misma. No, está bien. Puedes quedártelo. Hola, señoritas. Veremos la película. Sin comidas ni bebidas. No conmigo aquí. Pero es un refresco. Vámonos. Tendremos que irnos. Supongo. A menos que, tengo una idea. ¿Qué hago con esto? Espera, yo primero. Tú confía. Hola, no tengo bocadillos. ¿Puedo pasar? Ok, pero no estoy feliz. Gracias. Oh, disculpa. Tus agujetas. Oh, cierto. Lánzalas. Yo las atrapo. Oh, entiendo. Toma. Buena puntería. Otra más. No. No es bueno. Tal vez no me vio. Largo. Y no vuelvan. Fue un accidente. Espera. Pase. Miren esto. Es la última moda. Guau. ¿Celosas? ¿Lo hacemos? Creo que sí. No de nuevo. No tenemos nada. ¿Lo ves? No hay bebidas. De acuerdo. Pueden pasar. Sí. Digo, gracias. Era tan difícil. Quería ver esto. ¿Quieres un refresco? Gracias. Eso es. Salud. Esto no es tan malo. Lo estoy disfrutando. Y las propinas son geniales. Me está encantando. Hola, ¿cómo va tu noche? No tan mal. Mira. Guau. Eso es mucho. Solo tengo esto. ¿Qué hice mal? Bueno, parece que será mejor que vuelva al trabajo. Guau. Qué elegante. Tengo una idea. Haré algunos cambios en el menú. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le importa? Estoy contando mi dinero. Bienvenido, señor. Gracias. Oh, un especial del día. ¿Un dólar? Guau. Quiero el especial. Pensé que lo querrías. Una chica me está besando. Uy. Debo decirlo a mi mami. Y me pagan por ello. ¿Qué quieres decir? El menú dice que un beso equivale a un dólar. No. Significa que me pagas por un beso. No preví que esto pasaría. Mi única propina. Tómala. Adiós. Sí que volveré. No puede ser. Eso fue muy gracioso. ¿En serio pagaste por besarlo? Toma. Te has ganado esto. Oh, no. Mantente alejada. Tengo mucha hambre. Podría comerme un caballo. Oh. Oh. Siento mucho llegar tarde. Tengo una historia. Oye, por aquí. ¿Dos platos de pasta? Disfruten. Por fin ha llegado el momento. Así que estaba en el auto y... Ah. ¿Puedes respirar? ¿Qué? Lo siento. Supongo que es hora de comer. Oh. Será mejor que atienda esto. Solo espera, ¿de acuerdo? Nos vemos. Mmm. ¿Qué? Oye, mira tu cara. Vaya. Un poco de salsa, ¿eh? Todo está bien. Gracias por el aviso. La próxima vez usa un tenedor y una cuchara. Saca y gira así. Sin desorden. ¿Entiendes? Brillante. Ok. ¿Puedo volver ahora? Gracias. Adiós. Lamento mucho eso. ¿Ahora dónde estaba? Oh, sí. Ciudad de espagueti, bebé. Eso es bastante impresionante. Y no más rastros de salsa. ¡Guau! Tengo que probar eso. Mmm. Fío, qué día. Hora de relacarme. ¿Qué es eso en mi nariz? ¿Acaso es? Es un grano. ¿Qué? Es enorme. Hola. Este parece un gran lugar para pasar el rato. Creo que me pondré cómodo. Oh, ¿para qué uso tantos productos caros? Oh, ya sé. Lo cubriré con un poco de maquillaje. Basta. Soy alérgico. ¡Achu! ¡Basta! Oh, no logré nada. Mi base. Eso ayudará. Me siento tan glamoroso. Pero no es mi color. Oh, vamos. Se acabó. Esto exige medidas drásticas. Oh, oye, no lo hagas. Lo siento. Amigos. No me iré a ninguna parte. ¡Qué frustrante! Y luego le dije, como digas, amigo. Me castigaron igual. Pero no me importó. Eres tan gracioso. Hubiera querido estar ahí. Liam. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué sucede? Oh, tranquila. Yo te ayudo. ¡Ah! Eso fue aterrador. Gracias, Liam. ¿Y mi paleta? Ahí está. ¡Ah! No puedo comerla. Tiene pelo. ¡Guácala! ¡Qué asco! Quisiera ayudarla. Hmm. Oye, Emma. Toma esto. No, gracias. Bueno, lo intenté. ¡Alto! Tengo una idea. Pongo el dulce en mi pistola de pegamento. Dibujo un triángulo en este papel. Lo pinto usando los dulces derretidos. Mmm. Huele delicioso. Me mantengo en las líneas. Debe ser perfecto. Dejo una parte libre en la base del triángulo. Muy bien. Esta parte ya está lista. Debo usar algo verde. Y ahora un verde más oscuro. ¡Ya casi está! Le pongo un palito de madera y agrego detalles. ¡Una paleta de sandía! ¡Guau! ¡Asombroso! Es tuya. Eres muy dulce. No hay problema. ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Genial! Hice una para mí. Oigan. No está nada mal. ¿Qué debería hacer hoy? ¡Oh! ¿Me saludó? ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Guau! Espera. ¿Esa chica se cayó en la piscina? La ayudaré. ¡Oh, pobrecita! Toma esta manta. Gracias. ¡Dios mío! ¡Eres hermosa! Vaya. Bueno, te daré una mano. Siempre estoy bien preparada. ¡Hagámoslo! Hay muchos tostadores. ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh, mi alarma. Oh, cinco minutos más. ¡Sí! ¡Tiempo de ir a clases! Voy a rockear este día. No, volveré a la cama. Muy bien. Será mejor que me arregle. Listo. Una cara limpia. Espera. ¡Ay, qué importa! Me peinaré con los dedos. Bien, eso basta. ¿Qué anteojos llevo? ¿Estos azules? ¿O con vibra de Harry Potter? ¡Sí, eso es! Ahora, ¿qué blusa? ¿Blanca o con lunares? Blanca. Esto será genial. Ay, ¿por qué la escuela es tan temprano? Espera. No, no, no. ¡Un grano! ¡Justo en mi nariz! Bueno, esto ayudará. Mientras voy a cepillar mis dientes. Tengo que suavizar mis poros. Me encanta hacer esto. Y pestañas. Noventa y nueve y cien. ¡Listo! Problema resuelto. Veamos, ¿qué me voy a poner? Falda roja y blusa rosa. ¿Combinan? Sí, creo que sí. Sí, tenía razón. Me veo tan linda. Buen día. ¿Lista para la escuela? Yo sí. Solo guardaré mis libros. Luego tendré que retocar mi maquillaje. Mis marcadores. Para clase de arte. ¿Por qué este secador no cabe en mi bolso? No sirve de nada. Bueno, ¿qué más? ¿Un cuaderno? Nah, eso no. Muy bien, ¿nos vamos? Eso es. ¡Ay, Dios! ¿Mowgli se irá de la jungla? No puede ser. Sí lo hará. Oh, Dios mío. No sé qué pensar. ¿Es bueno y malo? Tengo sed. Wow, qué gran libro. Espera. Mi cara se siente rara. ¡Mi piel se arruinó! Tengo cara de pizza. Es inaceptable. Debo hacer algo. Empezaré a reventar. ¿Qué pasa? Siento una alteración en la piel. ¿Qué haces? ¡Alto! ¡No! No los revientes. Será peor para ti. Menos mal que soy tu amiga. Porque te apoyaré. ¿Qué son esos y qué debo hacer con ellos? ¿Es una pegatina en mi cara? Así es. Tiene medicamentos para el acné. Te ayudará. Confía en mí. Toma, directo los puntos. ¿En serio? ¿Pondrás pegatinas en toda mi piel? Sí, limpiaremos tu piel. Siento que soy un libro infantil o algo. Ok, bien. ¿Ya me los quito? No, no. Déjalos como por cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿En serio? Las imprentas están en huelga. Oye, despierta. Solo quedan pocos segundos. Muy bien. A quitarlos. Salió el primero y ya luce bien. Estarás emocionada y sorprendida. Sí, tenía razón. Dame el espejo para ver. ¡Guau! ¡No puede ser! Ni cutis mejoró. ¡Viva! Espera, ¿qué haces? Con razón tu cara reaccionó así. Este libro es bueno. Como esta hamburguesa. Oye, Ben, ¿lista para hacer ejercicio? ¡Vamos! Ah, ¿ejercicio? No, gracias. No es para mí. ¿No querías estar en forma? Bueno, sí dije eso. ¿Y no querías impresionar a este galán? Ok, bien. Sí dije eso. Te acompaño. Muy bien, sígueme. Te pondremos en forma. Me agota solo mirarte. No olvides los brazos. No solo tus piernas. Vamos, este camino. Es bueno. Si tú lo dices. Oye, no llores. Anímate y ven aquí. Solo avanza. Así se hace. ¡Oh, por Dios! ¡Me estoy muriendo! No es cierto. Estás bien. ¡Sigue! Imagino que beso sus labios. Eso es. Un par más. Lo haces muy bien. Uno más. Ignora el dolor. ¡Ay, Dios! Estoy cansada. Tengo las piernas rotas. Por fin estoy en casa. ¡Oye! Mi hamburguesa. Muero de hambre. Sí, a mi boca, gran delicia. Espera. Mejor me escondo de ella. Debería estar a salvo aquí. ¡A comer! ¿A dónde fue? Pensé que volvió. No la veo por aquí. Me pregunto dónde está. Espera. Escucho una masticación. ¡Oye! Te encontré. Como si no pudiera revisar por aquí. Dame eso. Vamos. No arruines todo el esfuerzo de hoy. Toma. Estas manzanas servirán. Y haremos batidos. Divertidos y sabrosos. Bebe todo. Te mantendrá saludable. ¿En serio? No sabe nada bien. Sí, cierto. Es horrible. Lo siento. Dios mío. Dios mío. Apesto caminando con tacones. Pon tu peso en los dedos, no en los talones. Ok, espera. Escucha. Espalda recta y barbilla arriba. ¡Listo! Ahora camina así. Ok, ok. Lo tienes. O tal vez no. Es una causa perdida. Su mochila tiene libros y novelas. Tengo la solución. Ok. Equilibra estos. Ayuda con tu postura. ¿Ves? Mírame. Camina así. Uh. Ok. Entiendo. Sí, lo haces. Oye. Espera. ¿Y los tacones? Estás descalza. Eso arruina el propósito. Oye. Ay, ok. Listo. Los tengo. No. Mis libros. Y mis lentes. Wow. Hace calor hoy. Y esto demora. Y los libros también sufren. Vamos. Vamos. Oye. Oye. Creo que lo tengo. Mira. Sí. Lo hiciste. Sabía que podías. ¿Ah? Vaya. Mira lo que hace. Hola. Uh. 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 Eso dolió. Ah. Uh. Hay tanto maquillaje. No sé por dónde empezar. Oye. ¿Qué ves? ¿Y ese maquillaje? Lo compré, pero no sé qué hacer. ¿Me ayudas? Por favor. Por favor. Ok. Claro. Te ayudo. Sígueme. Uh. Mira este lugar. Es muy lindo. Me encanta. Wow. ¿Te gusta? Bien. Respira. ¿Lista? Aquí vamos. Terminé. Muy bien. Mírate. Oh. Ay, Dios. No, no. Jamás. Es demasiado. No soy yo. Lo siento, pero no me gusta. ¿Qué? ¿Por qué? Estás preciosa. Pero no es natural. Así no. Ah. Ok. No te enfades. Puedo cambiarlo. Probaremos estos colores. Bien. Eso espero. Uh. Wow. Es lo que quería. No parece que lleve maquillaje. Lo amo. Gracias. Bien. Me alegra que te guste. Uh. Tomamos fotos. Para tu Insta. Sonríe. Mejores amigas hermosas. Listo. Te las envío y voy a publicar. ¿Qué ve en su teléfono? Ay, no veo sin mis lentes. Listo. Mira. Uh. ¿Qué haces? Oh. Wow. Se ve increíble. Gran trabajo. Pero arruinaste tu maquillaje. Pero tenemos las fotos. Wow. Míralas. Se ven increíbles. ¿Cuándo se volvió popular? Su vestido y maquillaje son hermosos. Vaya. Hasta camina con tacones. ¿Cómo lo hace? ¿Pero qué? Wow. No puedo quitar mis ojos de... Wow. ¿Eh? ¿Y ese ruido? Oh. Dios mío. Buen trabajo, mejor amiga. Uh. Qué belleza. Wow. Mira eso. Es maravilloso. Y es tan caro. Lo quiero. No creo que sea suficiente. Sé que está mal, pero tal vez no me vean. Alto. Señorita. No tan rápido. A prisión. Como sea. No les daré nada. Me veo horrible. No tengo maquillaje. Ten tu comida. ¿Eso comeré? Dejaré una mala crítica. Ahí tienes. Así está mejor. Tengo hambre. Espera. Tengo una mejor idea. Tomaré mermelada y será mi rubor. Así está mejor. Pero falta algo. Oh, ya sé. Voy a sacar virutas de las barras. Y un poco de brillo nunca sobra. Y esta planta será útil. No olvido mis cejas. Amo el color de esos ladrillos. Mi sombra de ojos. ¡Listo! Me siento más como yo. Bien. No hay nadie. Solo actúa casual. Nadie sospecha. Limpio los pisos. Nada que ver aquí. Oh, un trabajo duro. ¿Hay algo mal? ¿Es mi maquillaje? Tienes que echar un vistazo. ¿Qué? ¿Por qué hay un payaso ahí? ¡Qué vergüenza! ¿Está mejor? Más o menos. Pero puedo ayudar. ¿Qué? Mira esto. Ayuda para ti. ¡Guau! ¿Es maquillaje? ¡Gracias! ¿Qué tal me veo? Mira tú. ¡Guau! Amo esa camiseta. Tal vez la prisión no sea tan mala. Otra obra maestra. Tengo talento. ¿Qué pasa afuera? Oh. Hola. ¿Ah? Quiero ver a Annie. Bien. No tienes maquillaje, ¿verdad? ¿Yo? No. Soy lindo natural. Tengo esta pintura. Amo las acuarelas. Hmm. No sé. Aunque esos dibujos aburren. Les vendría bien color. Lo aceptaré. Anda, ve. Lo hiciste. Dije que lo haría. Y traje esto. ¿Pintura? Vaya. Gracias. ¡Alto! Mira esto. ¿Ves algo que te guste? ¡Guau! ¡Dame! ¡Muchas gracias! Pon reglamura a esta celda. Mojo el pincel en la pintura. Y luego van mis párpados. ¡Guau! ¡Resultó genial! ¡Vaya! ¡Se ve increíble! ¿Y para mí? Hmm. No sé. ¿Qué costará? Oh, bien. Toma. No te muevas. Se verá genial. ¡Sigo yo! ¡Una pila, chicas! Hmm. ¿Quién primero? De acuerdo. Tú. ¡Preciosa! Linda. Probemos algo diferente. Oh, por fin terminé. Mi dinero me refrescará. Un pastel y una vela. La alegrarán. No puedo creer que haga esto. ¡Sí! ¡Un pastel de cumpleaños! ¡Mi deseo! ¡Feliz cumpleaños! Bla, bla, bla. ¡Oh! ¡Oh! La intención es lo que cuenta. Ok. Eso fue todo. Las cosas que hago. Ridículo. No es como antes. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Parece estar bien. Pero algo no es correcto. Tal vez si lo abro, veamos qué es. Oh, un oso de peluche. Es lindo. ¡Y eso me enoja! ¿Es para mí? ¿Abriste mi regalo? ¡Eres malo! ¡Es tan suave y tierno! ¡Por fin tengo un amigo! ¿Qué es esto? No es mío. ¡Guau! Tienes pestañas increíbles. ¡Espera! ¡Qué cumpleaños! Se siente bien. Y ahora la otra. ¡Qué diferencia! ¡Me aburro! ¡Guau! Muy bien, deja eso. ¡Vamos! Como sea. ¡Entra ahí! ¡Es una linda celda! ¡Hola, compañera! ¡Vaya! ¡Nerd! ¡Guau! ¿Qué es eso? Amigo, aquí. Hola, ¿qué hay? Será tuyo si me das lo que quiero. Son muchos dulces. Mmm, trato. Una buena decisión. Tómalo. Bien, aguarda. ¡Eso es! ¡Vamos a negociar contigo! ¡Por fin! ¡Estará celosa! ¡Vaya! ¡Vaya, es perfecto! Voy a lucir fabulosa. ¡Vaya! Debería intentar eso. Mmm, espero que sirva. Intentemos. Es para ti. ¡Guau! ¡Qué tacaña! Veré lo que tengo. ¡Oh! ¡Eso parece un trato justo! ¿Es todo? ¡No parece justo! ¡Patético! Es mejor que nada. Esto no sale. ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Estas tijeras! ¡Oh! ¡Esto va a funcionar! ¡Suficiente! ¡Es adorable! Bien, ¿qué sigue? Este pegamento será. Es una esponja muy tierna. La pondré al pegamento. Y luego al maquillaje. Tengo que untar suficiente. Y a mi mejilla. ¡Es tan bueno! ¡Mira! ¡Vaya, qué lindo! Oye, seamos mejores amigas. ¿En serio? ¡Guau! Eso parece realista. Espero que funcione. ¡Aquí vamos! ¡Wii! ¡Oh! A verme profesional. Hola, vine de visita. Ok, pero conoces las reglas. ¡Sin maquillaje! ¡Oh, lo sé! Mmm, ¿qué es eso? Dime. Son paletas. Ok. Se ven deliciosas. ¿Quedas una? ¿Y mis mudales? ¡Gracias! ¡Son deliciosas! ¿Quieres el resto? Llevo esta para Annie. ¡Sí, vete ya! ¡Sí! ¡Hola! Mira lo que tengo. ¡Una paleta! ¡No! ¡No te la comas! ¡Mira adentro! ¡Vaya, esmalte de uñas! Mejor que una paleta. Solo ayudando. ¡Vaya, este color es genial! ¡Me queda bien! ¡Vamos de fiesta! ¡Esto es increíble! ¡Amo esta canción! ¡No quiero que esta noche termine! ¡Esta es la mejor fiesta del mundo! ¡Tienes razón! ¡Esto es increíble! ¡Hasta estoy bailando con chicas! ¡Mira estos movimientos! ¡Mi cabello! ¡Alex! ¿Qué estás haciendo? ¡Acabas de arruinar mi peinado! ¡Quiero a mi mami! ¡Esto es muy incómodo! ¡No! ¡No me dejen! Espera. Tengo una idea. ¡Tú y tus estúpidos pasos de baile! ¡Shh! Tomaré esto. Te va a encantar. Vaciaré la lata y la partiré por la mitad. Siempre llevo un secador de cabello conmigo. Pondré tu cabello en la lata y la calentaré con el secador. ¿Cuánto va a tardar esto? ¡Tadá! ¡Unos hermosos rizos! ¡Guau! ¡Ni mi estilista puede hacer esto! Practico con mi mamá. ¡Hola! Por favor, cuelga tu chaqueta. ¡Y ten! ¡Esto es para... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Se ve terrible! ¡Uy! ¡Mis manos están secas! ¡Es muy vergonzoso! ¿Y si me pide matrimonio esta noche? No dejaré que mis manos se vean así. Haré algo al respecto. ¡Guantes! ¡La solución más sencilla! Aquí tienes. Tu mesa está allí. ¡Uy! Estoy tan nerviosa. ¡Aquí voy! ¡Llegaste! ¡Te ves tan bonita! Te pedí una bebida. Te ayudo con esos guantes. ¡No! ¡Está bien! Mis manos están frías. ¡Pero quiero besarla! ¡Ay, no! ¡Me quitó el guante! ¡Oh, qué le pasa a tu mano! Mejor te la devuelvo. ¡Ah, no te preocupes! Todos tenemos la piel seca a veces. ¡Oye! Creo que puedo ayudar. ¡Mira ya! ¡Hay un aloe! ¿Crees que funcionará? Bien, lo intentaré. Primero corta un poco de aloe. Luego añado miel. El aloe y la miel tienen propiedades curativas. Usaré un mortero para mezclarlos. ¡Es satisfactorio hacerlo! Debo sacar los beneficios del aloe. Listo para frotar en mis manos. ¡Wow! ¡Están mucho más suaves ahora! ¡Ya puedes tomarla! ¡Con gusto! ¡Espera! ¡Una cosa más! ¡Oh, Dios! ¡Va a suceder! Está aquí en alguna parte. ¡Uf! Hace mucho calor. Bueno, los dos nos sentimos mejor, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! Esta escuela nueva es linda. ¿Son tampones? ¿Qué es tan gracioso? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Adiós a un nuevo comienzo! A menos que tome el control. ¿Sabías que los tampones pueden usarse para hacer unos preciosos rulos? Además, tienen el tamaño perfecto. ¡Átalos y espera! ¿Ves? ¡Fabuloso! ¡Wow! ¡Fue increíble! ¡Qué bueno que traje un montón! ¡Probemos! ¡Para tu nariz que moquea! ¡Ah! ¡Nada como la ropa nueva! Te hace sentir como una persona diferente. Pero estas prendas viejas pueden ser traicioneras. ¡No! ¿Ves lo que quiero decir? ¿Ahora qué? Menos mal que tengo otro par. Intentémoslo de nuevo. ¿De acuerdo? ¡Con calma! ¡Despacio! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo tener tan mala suerte! ¿Qué pasa con este par? ¡Din, din, din! ¡Tenemos un ganador! ¡Oh! ¿Qué les pasa, uñas? ¡Oh! ¡Me rindo! A ver estas cosas, viejas. ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Desde ya es un no! ¡Estos agujeros son enormes! ¡Oh! A mí, gustarme. En fin, aguardaré e irnos. ¿Qué más hay por aquí? ¿Flores frescas? Perfectas para dárselas a mi almorcito. ¡Mira esa hermosa cara! ¡Son mías! ¡Esta gente debe ser rica! ¡Oh, oh! No estoy solo. ¿Por qué todas esas lágrimas? Mis calcetines se siguen rompiendo por culpa de estas tontas uñas. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Tengo unas perfectamente buenas. ¿Ves? Todas tuyas. ¡Pero mis dedos! Pues ponte guantes. Atrápalos. ¿Guantes? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Oye, no se corren! Se deslizan súper suave. Incluso puedo jalarlas, ¿ves? ¡Gracias! ¿No lucen fabulosas mis piernas? Este ladrón sabe lo que hace. ¿Sabes qué? Son casi tan bonitas como tú. ¡Oh, gracias! Eh, espera un momento. ¡Oh, oh! Hora de irse. ¡Vuelve aquí! ¡Hola, Gina! ¡Mira cómo me queda! Lindo, ¿verdad? ¡Sí, súper bonito! ¡Sí, súper bonito! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¡Gracias, supongo! ¡Ah, espera! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Dame tu falda! Ok, si insistes. Ahora mira la magia. Ponla en un tazón con un montón de bolsas de té. Luego vierte agua hirviendo. ¿Ves cómo sale el color? Asegúrate de que esté sumergida por completo y déjala por un día. Entonces tendrás una falda nueva. ¿Qué te parece? ¡Toma! Es aún más linda que antes. ¡Mmm! ¡Oh! ¿Quién es esa diosa? Haré mi entrada. ¡Oh! ¡Oh, no! Un símbolo de mi amor, cariño. ¡Ah! Me gustaría tener un novio. Así también recibiría regalos. ¡Oh! ¿Otro poema? Sí, tan lindo. Como quieras. ¡Oh! ¡Hola! Oye, mírame a mí, por favor. Mmm. Estaría tan feliz si yo fuera su novia. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oye! No soy invisible, ¿sabes? ¡Wow! Ajá, soy la maestra del maquillaje. ¡Oh, fantástico! ¡Oh! ¿Te gusta el lápiz labial, eh? Puedo hacerlo también. Solo mira. ¡Jijiji! Primero corta la parte superior de la barra. Luego empújala hasta arriba. Ahora corta lo largo de un lado así. Y vuelve a hacerlo por este lado. Finalmente corta una tajada en forma triangular y retírala. Suaviza los cortes con el lado plano de la cuchilla. Ahora tienes un lápiz labial en forma de corazón. ¡Woohoo! ¿Quién quiere algo de mi amor? Yo sé a quién quiero dárselo. ¡Ok! ¿Y? ¡Ups! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Soy tan torpe! Espera. Deja que te ayude. ¿Qué? ¡Te amo! Digo, gracias por la ayuda. ¡Oh! Aquí tienes. ¡Regresé! ¿Qué es eso? ¿Un corazón? ¡Ni lo sueñes! ¡Vete de aquí! ¿Me acompañas a la clase de química? ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Espera! Yo te acompañaré a la clase. Tienes mi corazón después de todo. Y ahora yo tengo el tuyo. ¡Hurra! ¡Uno, dos, tres! ¡Uf! ¡Uno grande! ¡Oh! ¡Esta cosa tiene raíces! ¡Valdrá la pena cuando vaya a la fiesta de esta noche! ¡Y mi Jake estará allí! ¡Con sus lindos frenos y todo! ¡De hecho, tengo la idea más brillante! ¡Y seguro que lo hará sonreír! ¡Sí, pero requerirá algo de ensamblaje! Agrega unos cuantos más. ¡Y ya tienes unos frenos! Ahora solo debes ponerlos alrededor de tus dientes. ¡Hola, frenos! ¡Le encantarán! ¡Me procede, Jake! ¡Está ya aquí! ¡Oh, hola! ¿Qué tal? ¡Luces bien! Tú eres la que se ve bien. ¡Esta música es genial! ¡Nos quedaremos toda la noche! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Levanta las manos! ¡Qué tan resistente será esa bola de disco! ¡Kina, vamos! ¡Qué miedo! ¿Se acabó la fiesta, entonces? ¡Está bien! ¡Nuestra luz mantendrá la fiesta! ¡Increíble! ¡Sigan bailando, fiesteros! ¡La mejor de las fiestas! ¡Las luces! ¡Sigan sonriendo, ¿ok? ¡Bien hecho! ¡Así está mucho mejor! ¡Oh! ¡Nada como oler a flores! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Gina! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Sobre qué me senté? La esponja de maquillaje favorita de Stacy no es mi problema. ¿Por qué estás tan callada? Oye, ¿estás bien? ¿Por qué? Estoy bien. ¡Debo irme! ¿A dónde vas? No importa. ¡Hora del maquillaje! ¿Dónde está mi esponja de maquillaje? ¡Qué raro! Debe estar por aquí. ¡Oh, ahí está! ¡Gracias a Dios! ¿Por qué está partida por la mitad? ¡China! ¡Ah! 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 Debo haber estado soñando. De vuelta a los brazos de Morfeo. ¡Qué bárbara! ¿Dejó sus cosas? ¡Por fin las cosas mejoran! ¿Sabías que puedes usar pasta de diente para mantener tu esponja en una pieza? Solo debes ponerla en una bolsita de plástico y añadirle algo de agua. Luego ciérrala y mira cómo hace su magia. ¡Uh! Siento que funciona. ¡Tarán! Esta es una sola pieza. Y es todo. ¿Qué funciona y qué no? Dinos abajo en los comentarios. ¡Oye! ¡Firma mi tarjeta de San Valentín, por favor! ¡Chicas, chicas, cálmense! ¡Estoy detrás de tantas chicas! ¡Alex! ¡Por aquí! ¡En la parte de atrás! ¡Ay! ¡No sirve de nada! ¡Un segundo! ¡Ya sé qué hacer! Dibujaré un mensaje en mi piel que no podrá ignorar. Esto es difícil. Debe estar justo debajo de mi barbilla. Y luego la última parte justo en mi cuello. ¡Alex! ¡Alex, es mi turno! ¡Ponme atención! ¡Quita esto de aquí! ¡Hecho! ¡Ahora firma mi corazón! ¡Suficiente! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mírala! ¡Hola, Alex! Tengo un mensaje para ti. ¿Puedes leerlo? ¡Wow! ¡Qué creativo! ¡No puedo creerlo! ¡Increíble! Creo que es todo para nosotras. ¡Me voy de aquí! ¡No puedo creer que lograras escribir eso en tu cuello! ¡Ay, Dios! ¡Aquí viene Emily! ¡Soy tu mayor fan! ¡Amo tus elecciones de moda! ¡Eres la mejor de la escuela! Sí, bueno, tengo un talento natural para eso. ¡Hola a todos! ¿De qué están hablando? ¡Oh, sal de aquí! ¡Todos huyeron de mí! ¡Oh, bueno! Creo que no me parezco a esto. Tal vez pueda hacer algo. ¡Oh, qué día tan horrible! ¡El peor! Y ya veo por qué. Ella tiene dientes blancos. Como sea. Ojalá yo tuviera dientes así. Un segundo. Tal vez sí haya una solución para ese problema. Veré qué tengo en mi caja de dispositivos tentales. ¡Oh, puedo trabajar con varias de estas cosas! ¡Oh, y los tentales con mango! Podría comenzar con esto. Siento cómo se deshace de la suciedad. ¡Qué asco! Ok, veamos qué más puedo usar. ¡Oh, de esto hablaba! Voy a abrir esta caja. Bien, tengo una tira completa de estas pastillas. Saco una para meterla en mi boca. ¡Hora de unos dientes más limpios! ¡Oh, eso espero! Solo aplasto esta pastilla entre mis dientes. Seguro que se ven morados. Ok, ahora que mis dientes están cubiertos, ¡hora de cepillarlos! Estas pastillas deberían poder blanquearlos. Probaré este cepillo especial de dientes. Ahora, uno de estos divertidos limpiadores de dientes que hacen todo por ti. Debo ser paciente mientras ocurre el blanqueamiento. Muy bien, eso es suficiente. ¡Sí! Mis dientes están más limpios. Y muy brillantes. Pero puedo hacer algo más. ¡Qué bueno que siempre tengo algunas de estas gemas! ¡A trabajar! Usaré mis pinzas para levantarlas. ¿Quién tendrá los dientes más brillantes ahora? ¡Yo! ¡Sí! ¡Ahora tengo los mejores dientes de la escuela! ¡Hora de lucirlos! ¡Tendré que ser valiente! ¡Tarán! ¿Qué opinan de mis dientes mejorados? ¡Guau! ¿Cómo es que tus dientes son tan relucientes? ¡Oigan! ¡Ya vine! ¿Pero qué? ¡Eli! ¡Tienes los mejores dientes de la escuela! ¡Oh, por Dios! ¡No puedo dejar que me vean así! ¡Hoy me veo bien! ¡Amo cuando mi té se es clara! ¡Llenaré mis cejas un poco más! ¿Es un pelo suelto en mi frente? ¡Jamás! Voy a encargarme de esto aquí y ahora. ¡Estúpidos pelos! ¡Salgan de mi cara! ¡Fui demasiado lejos con mi depilación! ¿Qué diablos fue eso? ¿Alguien gritó? Mejor voy a revisar. Suena como una emergencia. ¡Ay, Dios! ¡Emily! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Eli! ¡Tu ceja desapareció! Ok, solo haz algunas respiraciones. Tienes suficiente maquillaje. Podemos arreglarlo. Usa este delineador. Ayudará. ¿Segura? Digo, no tengo nada de ceja ahora. Solo tienes que dibujar una nueva. Ok, bueno. Tal vez empiece por aquí. ¡Eso es! ¡Es un buen trabajo! ¡Continúa! ¡Ay, no! ¡Eli, mira! ¡Se convirtió en una oruga! ¡Ay, tan cerca, pero tan lejos! ¡Ay, pero qué es lo que voy a hacer! ¡No llores! Aún no terminamos. ¿Dónde está esa herramienta? ¡Estaba sentada en ella! Ok, esto va a resolver tu problema. ¡Vaya! ¿Una plantilla para dibujar cejas? ¡Es el primer paso! Bien, aquí está la plantilla y aquí está tu delineador. ¡Guau! ¡Ya haces un gran trabajo! Ok, ¿qué te parece? Muy bien, ¿verdad? Y para agradecer tu ayuda, te dibujaré unas cejas. Pero, Emily, yo tengo mis propias cejas. Lo sé, pero confía en mí. Va a ser increíble. ¡Tarán! ¡Te convertí en un tigre! ¡Ay, Dios! ¡Esto sí es increíble! ¡Te ves linda y bellosa! ¡Oye! Pondré una en mi hombro. Sí, tienes que hacerlo. ¡Oh, vaya! ¿Puedes creerlo? ¡Ya es hora de las fotos! ¡Qué emoción! ¡Me encanta que me tomen fotos! ¡Alto, Emily! ¿Por qué no celebras? No me siento segura de mi mirada en este momento. ¿Y si simplemente no los usas? Bueno, mis ojos se verían terribles en la foto. Los temas se verán increíbles y yo me veré mal. ¿Viste eso, no? Todos estaban felices, pero yo no. Bueno, sí es un poco triste. Lamento que te sientas mal por esto. ¡Oye! ¡Un segundo! Tengo una idea que podría ayudar. ¡Mira! Tengo un lápiz 3D en mi bolso. ¡Oye! ¡No juegues con mis anteojos! ¡Vamos! ¡Confía en mí! ¿Alguna vez te he guiado mal? ¡Listo! Tome una foto tuya sin tus anteojos. Ahora que la tengo impresa, usaré el lápiz 3D. ¿Ves? Dibujo pestañas postizas para ti. No olvido el otro ojo, claro. Pestañas para ese. La foto hizo fácil dibujarlas del tamaño correcto. ¡Guau! Eres buena dibujando con ese lápiz 3D. Bien, ya están. Ahora las quito de la foto. ¿Ves? Y las pondré en tu cara. ¡Ahí tienes! ¡Guau! ¡Me encantan! Son tan rosas y grandes. Me siento mejor con mis ojos ahora. ¿Y puedes verlas con mis anteojos puestos? ¡Claro que sí! Muy bien, a tomarnos fotos. ¡Hola! Saca mi lado bueno, por favor. ¡Claro que sí! Ok, siguiente estudiante. Aquí estoy. Pero primero me quitaré esto. ¡Oh, Dios! Tus pestañas rosas son increíbles. Esta foto será genial. Gracias. Pienso lo mismo. ¡Oye! El álbum de fotos ya está listo. Sí, me veo increíble. Menos mal. Puedo relajarme ahora. Esta ecuación es difícil de entender. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se me acaba el tiempo! ¿Y mis cosas? Muy bien, vamos. Por fin lista. ¿Qué? ¡Jamás! No saldré a estudio física. ¿Acaso es una bruma? ¡Vamos! ¿No viste el folleto? Mira, está justo aquí. Y dice... ¡Fiesta esta noche! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Es en serio? Mira lo que uso. No voy a salir así. Oye, ven conmigo. Tengo la solución. Toma algo de mi guardarropa. Todo lo que quieras. ¿Cualquier cosa? ¿En serio? Tienes tanto. Probaré esto. ¡Sí, chica! Te verás increíble. Increíble, ¿eh? No esta palabra que yo usaría. Toma. Prueba esto en su lugar. Ah, dudo mucho que esto sea mejor. Casi puedes ver mi ropa interior. Prefiero ser un payaso. Uh, sí, tienes razón. No es un buen look para ti. ¿Qué tal un vestido rojo? ¿Con plumas? ¿En serio? Ok, lo intentaré. Ok, creo que es el ganador. Me veo increíble. Oh, vaya. Y me siento genial. Con sus plumas y todo. Amiga, estás que ardes. De la cabeza a los pies. Muy bien. Lista para esa pie. No, mi zapato atrapó el vestido. ¡Me caigo! Emily, ¿estás bien? Te ayudo a levantarte. Empiezo a pensar que no es el vestido adecuado para ti. Prueba esto. Oh, tienes razón. Ok, me lo pondré. ¡Guau, me encanta! Definitivamente no voy a tropezar con esto. Encontramos tu atuendo adecuado. Oh, vaya. La manga se deslizó de mi hombro. Vaya, si lo hizo ahora, seguro que lo hará después. Oh, ya pasó de nuevo. Y ahora me siento muy cohibida. Tiene que haber algo que podamos hacer. Necesito una solución de moda rápida. ¡Ya lo sé! Usaremos cinta, por supuesto. Mira, ¿ves? Es de doble cara, así que solo pondré una pequeña tira en tu hombro. Y ahora presiono la ropa contra la cinta, manteniéndola en su lugar. No olvidemos el otro lado. La cinta la mantendrá en su lugar y ya no subirá más. ¡Guau, qué buena solución! ¡Y funciona! ¡Guau, Ellie! ¡Esta fiesta es increíble! Sabía que te gustaría. ¡Diviértete! Disculpa, tomaré estos. ¡Hora de bailar! ¡Guau! ¡Vamos, Emily! ¡Enséñalo que tienes! Y no me importa que mi ropa se mueva mientras bailo. ¡Guau, Emily! No sabía que bailabas tan bien. Me alegra que vinieras conmigo a la fiesta. ¡Yo también! ¡Me la estoy pasando genial! Muy bien, tengo esta hoja de aloe y un rodillo. Usaré el rodillo y exprimiré todo el gel. Ahora puedo recogerlo con este cepillo de rímel y está listo para aplicarlo. Aquí vamos. Hace que mis pestañas se vean más oscuras y prominentes. ¡Guau! Es como una máscara de pestañas natural. Y puedo mantenerlo en una pequeña botella de rímel. ¡Oh, mis plantas bebés se ven tan bien! ¡Ah! Fer, eres tan hermosa. ¿Quieres un chorrito? No se lo digas a las demás, pero eres mi favorita. Muñequita, ¿qué quieres hacer hoy? ¡Oh! Tu maquillaje con purpurina es muy bonito. ¡Guau! Tal vez pueda tomar el tuyo y ponerlo en mi piel. Déjame intentarlo de nuevo. Lo frotaré. ¿Funcionó? ¡Oh! No lo hizo. Ahora estoy triste. ¡Oh, cariño! No llores. ¿Qué te tiene tan triste? Quiero que mis mejillas se vean como las de mi muñeca. ¡Mmm! Ya veo. Pues espera un segundo. Creo que tengo algo que pueda ayudar. Muy bien, tengo mi hoja y un frasco vacío. Exprimiré todo este gel de aloe en el frasco. ¡Guau! Mira cuánto sale. Esta era una buena hoja. A continuación agregaré el brillo dorado por el que estaba tan triste. ¡Oh! Es tan brillante. Entiendo por qué le gusta. Ahora necesitaré este palito de helado. Lo pondré en el frasco y comenzaré a mezclar el brillo. De acuerdo. Debería ser suficiente. Aquí vamos. El gel de purpurina está listo. Cariño, tengo algo para ti. ¡Tadán! ¡Guau! ¡Cuánto brillo! Así que puedo parecerme a mi muñeca. Voy a presionarlo. ¡Oh! Mira. Ahora tengo brillantina. La pondré en mis mejillas. ¡Yupi! Ahora soy incluso más bonita que mi muñequita. Voy a poner más en esta mejilla también. ¡Viva! Esto es lo mejor. ¡Gracias! Mira mi muñequita. Abuelo. ¿Qué? Oh, ¿quieres que me ponga un poco también? Bueno, está bien. ¡Yupi! El abuelo brilla. ¡La, la, la! Ahora somos brillizos. Tú y yo y mi muñeca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias de nuevo, Aloy. ¡Oh! Dios, estoy cansado. Pero todavía tengo mucho trabajo por hacer. Menos mal que tengo mi café. ¡Oh! ¡Oh! Caray. Quizá tome una pequeña siesta. ¡Hurra! Es hora de maquillarme antes de la escuela. Tengo mis cosas y pondré mi espejo aquí. ¡Oh! ¡Oye, papi! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Wow! Estaba tan cansado. ¿Qué? Oh, tienes algo en la cara. Mira. ¿Ves? ¡Oh! ¡Qué demonios! Déjame sacarme esto. ¡Oh, no! Mira estos círculos debajo de mis ojos. ¡Me veo horrible! Mmm. Bueno, tal vez esto pueda ayudar. No. Oh, tal vez esto. Espera. Sé lo que ayudará. Ven aquí, planta de Aloy. Necesito que ayudes a papá. ¿De verdad crees que va a funcionar? Claro. Primero necesito abrir la hoja. Todo el gel y las cosas buenas del interior se deslizarán directamente a la licuadora. Y luego necesitaré un poco de agua. Eso debería ser suficiente. Y sacaré la hoja. Es hora de mezclar el gel y el agua. Así es suficiente. Necesitaré este contenedor. Ahora puedo verterlo dentro de este pequeño agujero. Me detendré. No quiero llenarlo en exceso. Muy bien. Ahora lo pondré en el congelador. Le daré unos minutos para que se congele. Me pregunto qué más debo hacer hoy. Debería ser suficiente tiempo. Está listo para usar. Aquí voy, papá. Mira lo que te hice. Un gel de aloe congelado. Aquí. Tómalo. Tienes que frotarlo en tus ojos. Sigue. No te detengas. Está funcionando. Los de. Ahí ves. Hizo que el círculo oscuro desapareciera. Guau. Esto es súper impresionante. Tengo que usarlo en mi otro ojo. Realmente me gusta lo fresco que se siente mi piel. No puedo creer que hayas hecho esto tan fácilmente. Realmente me salvaste hoy, hija. Tengo que correr. Oye, lo siento. Llegué tarde. ¿Cómo estás? Terrible. No he dormido en días. Me veo espantoso. Oh, entonces tienes que probar esto. Mi hija me lo hizo. Déjame mostrarte. Solo debes frotarlo debajo de tus ojos. Oh, guau. Eso se siente espectacular. Gracias. Puedo recuperar el control ahora. Muy bien, planta. Siéntate aquí por un momento y también te traeré un poco de agua. ¿De dónde salió esa tira de cera? Oh, no me mires. Estoy tratando de depilarme las piernas, pero es muy doloroso. Eso parece doler. Lo hace, duele mucho. Espera, creo que hay algo que puedo hacer. Aloe, voy a tomar esta hoja. Espero que no te importe mucho. Solo un pequeño corte o dos. Ahí. Eso debería bastar. Ok. Todo lo que necesitas es esta hoja. Espera. ¿Qué? ¿Solo una hoja? Dale un pequeño apretón. Verás lo que quiero decir. ¿Un apretón? Oh, guau. Mira todo ese gel. Entonces, ¿solo tengo que ponerle mi piel roja? Sí, frótalo. Te ayudará y hará que te sientas mejor. ¿Ves? Ahí tienes tu pierna. Está arreglada. Aunque todavía es peluda. Nos iremos ahora. Espera. Necesito ayuda con esto también. Oh, va a doler mucho. Oh, Dios mío. Bueno. ¿Sabes tan bien, señor Sandía? Oh, estoy cansada. Hola, hermanito. Hola. Estoy jugando. ¡Ah! Oh, ¿qué? ¿Por qué me gritas? Oh, no, no, no. Mira mi cara. Esto es horrible. Oh, mi espejo. Pareces un monstruo. Toma esto. Oh, mira lo que has hecho. No puedo creerlo. Lo siento, me asustaste. Me voy de aquí. En serio, no puedo creer que haya dejado el desorden para que yo lo limpie. Realmente no es así como quería pasar mi mañana. Espera un segundo. ¿Esto es un aloe? Puede ayudarme totalmente con mi problema de piel. Muy bien, pelaré esta hoja de aloe. Y luego sacaré la parte pegajosa del medio. En la licuadora va. Es hora de batirla. Oh, míralo. Todo picado y pegajoso. Y ahora también se está volviendo espumoso. Muy bien, eso debería ser suficiente. Y ahora solo verteré en un tazón. Tengo esta máscara y la dejaré caer en la mezcla. Hace falta un poco de agitación rápida y ahora está lista. Aquí vamos. La máscara está lista para usar. Voy a poner esto en mi cara. Oh, es agradable. No debería tomar mucho tiempo. Hola, volví. Sigue siendo monstruo. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Es tan ridículo. ¡Qué bicho raro! Pero oye, mi piel se siente suave como la de un bebé. Voy a poner esto justo en su cara. ¡Corre! Es un gran meme. No puede ser. Quiere ir a una cita. Caray, es ahora mismo. Será mejor que me revise el pelo y esas cosas. Espera, ¿qué demonios? Mira todos esos puntos negros. De ninguna manera puedo ir a la cita luciendo así. Vamos, salgan de mis poros. ¡No! ¡Alto ahí mismo, señorito! ¿Qué crees que estás haciendo con esto? Ah, pero mamá, mira mi cara. Tengo una cita esta noche. Ah, bueno, estás fuera de control si crees que este martillo te va a ayudar. Tengo un tazón y papa cocida. La pondré machacada en un bol. Y ahora necesitaré una hoja de aloe. Exprimiré mucho del gel para ponerlo en las papas. Es hora de mezclarlo todo junto con este palo. Todo quedó bien pegajoso. Listo. Debería ser la consistencia correcta. Ahora quédate quieto. Solo pondré esto sobre tus poros obstruidos y lo dejaré reposar un poco. Oye, ¿estás lista para nuestra cita? Oh, en realidad creo que tengo que ir a otro lugar. ¿Pero cuál es el problema? Me encargué de los puntos negros. Dios mío, eres tan gracioso. Sí, lo entiendo. Eres bastante divertida. Me alegro de verte. Es muy amable de tu parte decir eso. Deberíamos hacer algo más tarde. Quizás podríamos. Hola, Alex. Te ves bien hoy. No quiero ser grosero. Hola, Gaby. ¿Cómo vas? Oh, mira esto. Guau, es genial. Quizás nos veamos más tarde. ¿Qué acaba de pasar? No sé, pero fue increíble. No puedo creerlo. Estoy tan aburrido. Ojalá hubiera algo que hacer. Hola, Luna. Hola. Bien, es mi oportunidad. Espero que esto funcione. Solo hay una manera de averiguarlo. Ah, ¿Alex? Mira el corazón. Síguelo con tus ojos. ¿Estás tratando de hipnotizarme? No funciona. En realidad esto es raro. Me voy. Pero siempre funciona en las películas. Valió la pena intentarlo. A quien engaño. Fue una idea estúpida. Oh, hola. Oh, hola. Oh, hola. ¿Qué es eso? Es muy bonito. ¿Te gusta? Te lo cambio. Lo necesito. Toma lo que quieras. Ah, estoy bien. Gracias. No, regresa. Déjame en paz. Necesito salir de aquí. Eso fue muy extraño. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Está listo. Oh, Luna, Luna. ¿Por qué eres, Luna? ¿Qué opinas? Lo hice todo yo solo. ¿Solo? Vete de aquí. Nunca se rinde. ¿Puedes irte? ¡Shoo! ¡Vete! Oh, Luna. Me haces desmayar. Desmayar. Tienes un cabello precioso. Por ti realmente... Eh, no importas. Realmente se preocupa. ¡Bésalo! Nadie puede resistirse a esto. Oh, Luna. ¡Luna! ¡Ah! ¡Tada! Te amo, Luna. Tú sabes que es verdad. ¿Por qué siempre atraigo este tipo de chico? No, por favor, detente. ¿Ah? ¿Todo esto fue un sueño? Por favor, realmente lo necesito. No. ¿Puedes dejarme en paz? Espera, ¿qué estás mirando? Este libro es tan interesante. Oh, hola. ¡Guau! Es hermosa. Ah, ve por ella, campeón. Me gustan tus lentes. Oh, ya leí este libro. Es muy bueno. Hay un impresionante dragón. Eso fue tan vergonzoso. Necesito deshacerme de esto. Oye, Gaby, mira las fotos de Alex. Oh, es tan lindo. Es mi tipo. Divertido, atlético, guapo. Ojalá supiera cómo me siento. Pero cada vez que intento decírselo, todo sale mal. No está tan mal. Aunque hubo una vez... Estas papas están deliciosas. Podría comerlas todo el día. Oh, hola, Alex. ¿Qué pasa? ¿Probaste estas papitas? Es como una fiesta de sabor en mi boca. Justo en tu boca. Estoy tan celosa de esas papas. Son tan afortunadas. Ah, Luna. Estás mojando mis zapatillas. ¿Yo qué? Dios mío, lo siento mucho. Son mis favoritas. Las arruinaste. Yo... Lo siento. Oh, soy una idiota. Eso fue bastante malo. Gracias por recordármelo. Aunque hubo una vez que tuvimos una charla genial. ¿Alex? Es tan lindo. Hola. Oh, ouch. Mi pierna. Estuvo en el hospital una semana. Debimos pasar buenos momentos. Espera. No, te pondrás triste. Para. Lo sé. Oh, está bien. Ya veo. Wow. Esto es bastante inteligente. Ahí viene. Hola, chicas. Ve. Esta es tu oportunidad. Lo tienes. Aquí va. Creo en ti. Este video es muy divertido. Oh, no. Me siento tan bien. Siento. Siento. Oh. Luna, cuidado. Te tengo. Ajá. Está funcionando. Eres. Eres mi héroe. Gracias, amiga. Ah. Siempre funciona. Y entonces, Jay se cayó y se desmayó. Fue tan divertido. No puedo recordar nada. Los médicos dicen que podría ser un problema a largo plazo. Ja. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, Luna. Solo dame dos segundos. ¿Qué? Oh, no. No lo hizo. ¿Qué buscas? Oh, ¿quieres algo de esto, ah? Hmm. Aquí vamos. Kevin, pon el ritmo. Lo tienes. Hagámoslo. Veamos lo que tienes. Me vendría bien divertirme un poco. Mira estos movimientos. Muy bien, ¿ah? Wow, me está volviendo loco. Es como si la música corriera por sus venas. Puedes acercarte. Wow, eso fue asombroso. Oh, Gabi, Gabi. Estás despierta, Luna. Tu turno. Sacúdelo. ¿Eso es todo? No apuntes esa cosa hacia mí. Oh, sí. Oh, sí. ¿Estás viendo esto? Es difícil no hacerlo. Por favor, detente. Me duelen los ojos. Esperen. ¿Están disfrutando esto? ¿De qué se ríen? Está mala. ¿No es así? Deberíamos irnos. Chicos, lo que quiero decir es, nos vemos. Hombres. Entonces, ¿estamos bien? Totalmente, no te preocupes. Ven aquí. Hicimos unos movimientos bastante buenos. Puedo enseñarte. Esto es algo totalmente inesperado. Te va a encantar. Estos pequeños emprenden una misión. Tal vez podrías leérmelo. Sería tan romántico. Solo estar contigo sería un sueño. Me siento tan vivo. Nunca he sido tan feliz. Tú me completas. Me siento igual. Nunca quiero estar sin ti. Guau. Eso sería increíble. Eh, Luna. ¿Estás bien? Me quedé sin café. Voy por más. Vuelvo enseguida. Piensa en los prados, por lo que podríamos correr. Alex, ¿a dónde fue? Voy a disfrutar esto. Oh, ahí estás. Podría mirarte todo el día. Todo en ti es perfecto. Incluso cuando haces café te ves hermoso. Mi corazón se acelera cada vez que estoy cerca de ti. Ah, ¿qué dijiste? Luna, despierta, despierta. Ah, lo siento mucho. Me tiraste el café encima. Mira. Fue un accidente. Déjame ayudar. Sé qué hacer. Dibujaré un contorno alrededor de las manchas de café. Me hace cosquillas. Quédate quieta. Estoy tratando de concentrarme. Casi termino. Listo. ¿Qué te parece? Guau, me encanta. Solo hago lo mío. No es gran cosa. Parece que tengo una nueva camiseta favorita. Ven aquí. Puedo arruinar más tu ropa si quieres. Guau, esta idea es genial. Me pregunto si puedo hacerlo para Alex. ¿Qué mejor manera de declarar mi amor? Voy a intentarlo. ¿Dónde está mi lápiz? Bien, aquí vamos. ¿Qué tan difícil puede ser? Comenzaré con la I. Luego la U. Hasta ahora todo bien. Y todo esto sin espejo. ¡Qué bueno que tengo dotes artísticos! Necesito buscar a Alex. Papas y videos divertidos. Este es el día perfecto. Hola, Luna. Hola, Alex. ¿Notas algo diferente? Quizás en mi barbilla. Sí, tienes algo de lápiz. ¿En serio? ¿Qué dice? ¿Puedes leerlo? ¿Por qué no lo dices en voz alta? Oh, oh. Es tan divertido. Bien. Ok, eso no salió como quería. Pensé que tendría una reacción diferente. Creo que metí la pata. Tengo que arreglarlo. Espera. Ya sé. Eso fue tan humillante. ¿Por qué me molesto? Luna, tengo algo que decirte. ¿Qué estás haciendo? Solo espera. Estoy tan confundida. ¿Qué tal ahora? ¿Está más claro? ¡Ah, Alex! Es lo más romántico que alguien ha hecho por mí. Sí, soy un Romeo. He querido decirte eso desde hace mucho tiempo. ¡Uh! Bien hecho, amigo. Dale un beso de mi parte. ¡Ah, qué día! Es el clima perfecto para trabajar en mi bronceado. No puedo olvidar mi loción. Hmm, este parece un buen lugar para tomar el sol. ¡Wow! Ellie se ve increíble. Sí, me lo dice mucho. Y qué conveniente es esa repentina ráfaga de viento. Me encanta tu estilo. Toma asiento. Puedes usar esta loción. Oh, gracias. Nadie quiere parecerse una langosta. Ah, esto es vida. ¡Oh, hola! Oh, hola, guapa. Este día se puso mucho mejor. Y que lo digas. No puedo quitarle los ojos de encima. ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Oh! ¿Sabes cuánto tiempo me llevó verme así de bien? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué es todo ese ruido? Oh, Ellie. Tal vez deberías buscar un espejo. Oh, ¿qué es eso? Es lo último en tecnología de conservación del maquillaje. Solo mira. ¡Cuidado! ¿Ves? Funciona perfectamente. ¡Wow! Estoy impresionada. Estoy empapada, pero al menos mi maquillaje se ve bien. ¿Qué hay de tu máscara de pestañas? Míralo tú misma. Está perfectamente bien. ¡Wow! Tal vez pueda hacer unos propios. Solo necesito la tapa de estas toallitas faciales. ¡Oh! ¡Wow! Mira este lugar. Estoy emocionada por probar todas las atracciones. Bueno, ¿qué estamos esperando? La entrada está por ahí. ¡Vamos! ¡Wow! No tan rápido, amigo. No se permite comida ni bebida en el parque. ¡Oh! Eso es tan injusto. ¡Wow! Parece intenso. Mira los carteles. Nada de comida. ¿Hola? Oye, tú puedes entrar. Pero tu comida no. Pero, por favor. Por favorcito. Lo siento. Las reglas son las reglas. Tuvimos un incidente con una barra de chocolate en la piscina. Pensamos que era caca. Tuvimos que cerrar todo. Así que saca eso de aquí. ¡Oh! No puedo creer que solía salir contigo. No tenemos ninguna posibilidad de colar esta comida allí. No pienso tirarla. Me encantan estas papitas. Tenemos que pensar en algo. ¿Pero en qué? ¿Qué estás haciendo? Es un poco lindo. Oh, hola, guapa. Dios mío. Está coqueteando conmigo. Ellie, concéntrate. Esto es serio. Toma esto. ¿Qué? ¿Me estás abandonando por él? Shh. Tengo una idea. Primero necesito un top de bikini. Cortaré agujeros en las copas. A continuación necesito este cordón. He puesto ojales en los agujeros. Luego pasaré el cordón a través de ellos. Mickey, date prisa. Hace frío. Probemos esto. Quédate quieta. Oh, esto se ve bien. Es hora de la siguiente parte del plan. ¡Guau! Un bikini con puchok instantáneo. ¿Qué estoy viendo? Espera. Necesitarás esto. Buena idea. Esto agregará un poco de contorno. Me alegro de que seamos mejores amigas, Mickey. De lo contrario, esto sería incómodo. Ok, vamos a difuminar el maquillaje. Eso da cosquillas, pero se ve bien. Dará la impresión de, eh, copas más llenas. Se ve bien. Hagámoslo. Ve por él. Puedes hacerlo. Hola. Me alegro de verte. Hola. Me gusta tus salvavidas. Gracias. Mi mamá lo compró. Puedes entrar. Esa es mi chica. Es mi oportunidad. ¿Quieres una papita? ¡Guau! Eres tan amable. ¿Quieres pasar al rato más tarde? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Oh! Lo siento. Tengo que lavarme el pelo. ¡Adiós! ¡Guau! De repente hace calor aquí. ¡Uf! Amo este trabajo. Estoy tan aburrida. La escuela es lo peor. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Es Matthew! Tal vez la escuela no sea tan mala después de todo. Será mejor que me ponga un poco de lápiz labial. Hola, Mickey. ¡Hola, Matthew! ¡Oh! ¿Cómo va todo? Te ves bien. Ah, espera. ¿Por qué está hablando con Ellie? ¿Qué dijiste? ¡Nada! Lo siento. ¿Cuál es su problema? Matthew nunca me presta tanta atención. Debe haber una manera de cambiar eso. ¡Oh, creo que lo tengo! Creo que lo tengo. Solo necesito esta cinta y mi barra de contorno. Es hora de ponerme a trabajar. Deberíamos pasar el rato en algún momento. Primero me quitaré los anteojos. Luego necesitaré una cinta larga. La pondré en mi boca. Luego sacaré mi barra de contorno. Lo frotaré sobre la cinta. Debo asegurarme de cubrirla justo así. Haré lo mismo en el otro lado. Ahora pegaré la cinta a lo largo de mis pómulos. La presionaré suavemente para que se adhiera a mi piel. Eso debería ser suficiente. A continuación la despegaré con cuidado. Dejo una línea de contorno. Necesitaré una esponja de maquillaje para la siguiente parte. La aplicaré sobre el maquillaje. Esto lo difuminará. Ahora necesito arreglar mi cabello. Creo que estoy lista. Es hora del espectáculo. ¡Hola, Matthew! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué es eso? Tomaré esto. Quería probar un nuevo look. Está funcionando. Me gusta mucho. ¡Espera! ¡Es un monstruo! ¿Qué? ¡Matthew, regresa! ¿Qué hice mal? No lo entiendo. Es un buen estiramiento. ¡Ay, demasiado! ¿Por qué es tan doloroso? Tal vez se supone que no deba ser flexible. Supongo que será mejor que caliente. ¿Podrías hacer silencio? ¡Oh, hola, Ellie! ¿Qué le has hecho a tu cabello? ¡Oh! ¿Hay un pelo fuera de lugar? Gracias por decírmelo. ¿Así está mejor? Tienes que tirar de él hacia atrás. Se supone que sea un moño apretado. Así. Entendido. No es tan difícil. ¡Ay, eso duele! ¿Cómo me veo? Oh, ¿por qué me molesto? No quieres que la profesora lo vea. Mmm, eso sería malo. Ella odia peinados desordenados. ¡Oh, mira este lío! ¡No! ¡Aleja esas tijeras de mí! ¡Todo esto se va! ¡No! Eso definitivamente no puede pasar. Tienes que ayudarme. Ok, mira esto. No necesitas un cepillo. Solo tus manos. Y un poco de saliva. ¿Me estás tomando el pelo? Bien, intentemos esto de nuevo. Solo pasas por tu cabello. Eso parece bastante fácil. ¿Está funcionando? Oh. Ok, intentemos un enfoque diferente. Usa esta laca para el cabello. Por fin. Una forma que no es asquerosa. A veces menos es más. ¡Basta! Suelta la laca para el cabello alto. ¿No? Hice algo mal. No me daré por vencida. Toma esto. Esto es lindo. Me siento tan glamorosa. Te ves ridícula. Espera. Alguien me está llamando. ¡Oh! ¡Es David! ¡Hola, cariño! Es tan bueno escuchar tu voz. Oh. ¿De dónde vienen estos corazones? Dame eso. Esto es tan extraño. Espera un minuto. Lo abriré. Esto tiene textura. Creo que puedo usar esto. Él es el mejor. Sé cómo arreglar tu cabello, Mickey. Oh, me gusta tu forma de pensar. Vea por ello. Pasaré el corazón por tu cabello. Y podrás usarlos para mantenerlo en su lugar. Actuarán como pinzas para el cabello. Creo que ya está. ¡Wow! Me siento tan bien. Gracias, Ellie. Me encanta este look. ¿Qué haría yo sin ti? Ve a bailar. Y yo haré mi calentamiento. ¡Oh, eso es profundo! ¡Oh! ¿Por qué están tardando tanto? Claramente no se lo toman en serio. ¡Hola! Ya llegué. Y estoy lista para bailar. Me gusta tu cabello. ¡Oh, esto! Lo acabo de fijar. Aquí va. Puedo hacer esto. Espero que te guste. Mmm. Continúa. Y voy a copiar tu peinado. Me siento tan viva. No puedo esperar a la fiesta. Esto se ve bien. Hola, Mickey. ¿Qué piensas? Mira lo que has hecho. Arruinaste mi maquillaje. Relájate. No es gran cosa. Estarás bien. Mmm. Este sándwich es genial. Eso se ve mejor. Ahora el otro lado. Mmm. Necesito un poco de pimienta. Así será mucho mejor. Mmm. ¿Eh? Eso se ve horrible. Solo un poco más. ¡Achón! ¿Puedes no hacer eso? Ok. Respira. Tómalo con calma. Todavía puedo arreglarlo. Mmm. Esto es tan sabroso. Pintaré un poco encima. Podría comer esto todo el día. Me veo horrible. Lo limpiaré. ¿Pero qué? Ah. Eso fue asombroso. ¡Ah! ¿Se ve mal? Sea honesta. Es aterrador. ¿Qué es eso? Guácala. Eso es asqueroso. Necesitas usar un hilo dental. Toma esto. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Quédate quieta. ¿Lo tienes? Eso es bastante repugnante. Espera. Esto me da una idea. ¿Qué estás haciendo? Esto podría resolver todos mis problemas de maquillaje. Voy a limpiar el delineador de ojos. Luego sostendré el mango contra mi cara. Ahora dibujaré encima. Da el aspecto al lado perfecto. ¡Guau! Eso se ve increíble. Haré el otro ojo. Esto lo hace mucho más fácil. ¡Guau! Mickey, te ves bien. Amo tus ojos. Increíble. Tienes que enseñarme a hacer eso. Quiero decir... Un poco de rubor. Se ve bien. Ahora necesitaré un labial. Me encanta este tono. Hace que mis labios resalten. Me aplicaré un poco en el centro de los labios. Luego lo esparzo. Es perfecto. ¿Qué es lo siguiente? Me siento atrevida. Quiero sombras de ojos de colores. ¿Qué es eso? ¡Alto! ¿Qué? ¿Quién eres? Policía de maquillaje. Aléjate de la sombra de ojos. Oye, ¿qué te pasa? Tienes que probar esto. Es la respuesta a todos tus problemas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo aplicaré sobre tu párpado. Y ahora, echa un vistazo. ¡Guau! ¡Es asombroso! Gracias, oficial. Solo hago mi trabajo, señorita. Ahora tengo que irme. ¿Qué consejo tan útil? Será nuestro secreto. No, me toca a mí montar el unicornio. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Definitivamente no soy una persona mañanera. Oh, ¿qué es esto? ¿Tengo una cita? Tengo que vestirme. No puedo dejar que nadie me vea así. Necesitaré algo bonito que ponerme. Revisaré las cosas de aquí. Veamos. No. De ninguna manera. ¿Realmente usé eso? Oh, esto se ve bien. Guau, me encanta este vestido. No puedo esperar para usarlo afuera. Nada que pueda arruinar esta cita. Espera un segundo. ¡Ah, eso es mucho pelo! Oh, hace tiempo que no me depilo. Tengo que arreglar esto. Al menos tengo mi rastrillo. ¡Coroy! Eso ha visto días mejores. Tengo que probar otra cosa. ¿Está bien? Tengo uno de repuesto. Oye, vamos. Oh, se rompió. Supongo que tendré que usar tijeras. No, es una mala idea. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Tendré que cancelar mi cita. Es tan injusto. Hola, compañera. Parece que tienes el seño fruncido. Ah, ¿cómo entraste aquí? Soy la policía del maquillaje. Investigamos delitos graves contra la belleza. Este misterio es bastante fácil de resolver. 10-21. He leído sobre ellos, pero nunca he visto uno en persona. ¿Qué es eso? Es tu hada enceradora. Esas axilas serán más suaves que... Una cosa suave. Manos a la obra. Lo llenaré con bolitas de cera. Con eso debería bastar. Tendré que poner la tapa. Subiré la temperatura. Ahora esperamos. ¿Qué? Tengo una cita. Mira, está listo. Sumergiré un palito de cera adentro. Solo necesito recubrir el extremo. A continuación lo pondré sobre una tira. Dame un segundo. ¡Guau, esto es genial! Es hora de depilarte. ¡Adelante! Este podría ser mi caso más difícil hasta ahora. Espera a que los chicos del laboratorio se enteren de esto. Estoy lista. Oye, mira eso. Lo enviaré para que lo analicen. ¿Qué te parece? ¡Guau, haces milagros! ¿Cómo podré agradecértelo? Espera, no puedo creerlo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ups, me había olvidado de eso. Espero que tengas mucha cera. Siempre vengo preparada. Creo que ya está. Estoy lista para mi cita. Que te diviertas. ¡Guau, ella desapareció! ¿La volveré a ver? Oh, será mejor que me vaya. ¡Qué día! Me alegro de estar en casa. Ahora puedo relajarme. Ese entrenamiento fue duro. Uf, necesito dormir. Estoy muy cansada. ¿Ah? Olvidé quitarme el maquillaje. No puedo funcionar cuando estoy cansada. No debería ser difícil. Una limpieza rápida y se va. ¡Oh, mi pelo! Quitaré las ligas. Espera, no puedo sacarlas. Supongo que lo haré con un peine. ¡Ay, se atascó! Eso dolió. Eso puede ir a la basura. Probemos otra cosa. Puedo cortarlas. Debería haberlo pensado antes. Espera. ¡Mi hermoso cabello! ¿Qué he hecho? Parece que alguien está en problemas. Hola. Hay una extraña en mi casa. Soy yo, ya nos conocimos, ¿no? No importa. Agente Mindy, policía de maquillaje. Ningún caso es demasiado pequeño. Policía del maquillaje, ¿ah? ¿Cuál es el problema? Estoy teniendo mal día por estas ligas. Mira esto. Déjame ver. Oh, sí. Ya he visto esto antes. ¿Qué haces con eso? Créeme, sé lo que hago. Ven aquí. Ah, no lo creo. Basta. Relájate. Sostendré la plancha contra la liga para el cabello. Y desaparecerá. ¡Eres una bruja! Ojalá. Solo una simple policía del maquillaje. El calor hace que las ligas se desprendan. Es muy rápido y fácil. Es un consejo muy útil. Ya está. Todo hecho. Muchas gracias. Tengo el pelo bonito y liso. Es hora de mi sueño reparador. Ok, adiós, dulces sueños. Nos vemos. No puedo esperar. Vamos a ponerte cómoda. Otro caso cerrado. Todo en un día de trabajo. Solo debo retocarme un poco. Un poco de rubor ayudará. Huh, ¿dónde está mi rubor? Sí, eso sí que funcionará. Ni siquiera notará que ya no está. Solo lo meteré en este lápiz como si fuera una asa. ¡Listo! Brocha de maquillaje hecha en casa. Oye, ¿lista para irnos? Mejor me lavo las manos. Me gusta cómo huele este jabón. Diablos, es tan resbaloso. Te atrapé. ¿Qué? ¿Es en serio? Oh, vamos, jabón. Necesito que te quedes quieto. Ya no más resbalones. Oh, vamos, ¿cómo pasó eso? Ok, debe haber algo que pueda hacer. La jabonera. Claro. Y adentro, jabón. Este es tu nuevo hogar. Cielos. Oye, ¿qué diablos? Se derritió todo. Es muy asqueroso. ¡Ew! Detesto esto. ¡Asco, ni siquiera quiero usarlo. Está bien. Solo conseguiré otra barra. Pero si la pongo ahí, solo se volverá asquerosa. Piensa, Jennifer. Piensa. Oh, eso podría servir. Hora del viejo y confiable pegamento caliente. Un lindo rectángulo con una brecha hacia el lavabo. Y necesito agregar algunos carabatos también. Justo así. Perfecto. Hora de lavar mis manos. Las barras nuevas de jabón son lo mejor. Y ahora el jabón puede reposar justo aquí. ¡Funciona! El agua se está drenando. Ahora el jabón no se pondrá asqueroso o resbalará hacia el lavabo. ¡Problema resuelto! Este nuevo polvo fijador es genial. Y ahora mi lápiz para las cejas. Solo debo llenar mis cejas algo. ¡Wow! Están todas desiguales. Tendré que arreglarlas. ¿Qué? Lo dejo aún peor. Ahora debo ajustar esta para emparejar. ¡Ashley! ¿Qué te está tomando tanto? Mis cejas están fuera de control. ¿Qué? ¿Cómo siquiera pasó eso? No es gracioso. Debo empezar de nuevo. Está bien. Te ayudaré. Mira, dame tu lápiz. El secreto está en también usar las pinzas. Déjame mostrarte. Toma el lápiz y colorea las puntas de las pinzas. Muy bien. Ahora toma las pinzas y úsalas para dibujar la forma de tus cejas. ¡Guau! Eso sí que funcionó. Sí, mantiene parejo arriba y abajo. Ahora solo termina de formar y doblarlas. Esto es en verdad muy listo. ¡Guau! Se pusieron asombrosas. Gracias por la salvada de maquillaje. De nada. ¡Oh! ¡Llegaremos tarde! Sí, hora de un baño de burbujas. Esto será tan relajante. Tengo mi tableta, así que estoy lista para mojarme. Y hora de mirar mis videos. Necesito una bebida también. Este es uno de mis canales favoritos. ¡Oh! Mi bebida se fue. Fijaré esto justo aquí. Ok, ahora podré servir más, Fanta. ¡Ah! ¡Mi tableta! ¿Dónde está? ¡Debo salvarla! Un agradable baño de burbujas. No puedo esperar a ver mis videos. Aunque esto podría ser peligroso para mi tableta. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Oye! El gancho para la ropa. Es así que es la solución. Solo colgaré esto aquí y agarraré una bolsa de cierre. Está bien asegurada aquí y a prueba de agua. Y ahora puede ser abrochada el gancho. ¡Excelente! Es casi como mi cine en casa privado. Con burbujas y popotes elegantes, claro. Ahora a ver mis videos. ¡Ah! ¡Todo se empapó! ¡Qué desastre! Mira mi pelo. ¡Y mi maquillaje! ¡Wow! Sí que está lloviendo allá afuera. Lo bueno es que recordé mi paraguas. ¡Ay! ¡No es justo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasó? ¡El clima lo arruinó todo! Sí. Tu pelo necesita de algo de ayuda. ¡Oye! Espera un segundo. Creo que me dio una gran idea. ¡Mira! El secador de manos por ahí. Pon tu cabeza ahí abajo. Esto funcionará por completo. Confía en mí. Bien. Es todo. Deja que seque tu pelo. No puede ser. Arregló mi pelo por completo. ¿Ves? Te lo dije. Me siento mucho mejor ahora. Hora de mi ducha matutina. Aunque debo mantener mi pelo seco. Y aquí está mi exfoliante para el cuerpo. ¡Oh! ¡Oh, sí! Me pondré bien espumosa. Ok. Con esto debería bastar. ¡Talla, talla, 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 talla. Amo la piel limpia. No puedo alcanzar mi espalda. No puedo alcanzar mi espalda. Vamos. Solo debo estirarme. Espera. ¡Oh, sí! Quizás si uso esta pared. No. Fue un fracaso total. Mi selló... ¡Eureka! Ven aquí, pistola de pegamento. Solo haré algunas líneas carrapatosas. Bien. Y ahora agrego algunos puntos. Este es un patrón muy lindo, de hecho. Ok, eso debería bastar. Veamos si funciona. Oye, nada mal. Me estoy tallando la espalda sin usar las manos. Hola, chicas. Vamos a hacerte un nuevo peinado, Naomi. ¡Me estoy mareando! Una vez que tu cabello esté retorcido, lo acomodaré en un moño. Está bien, puedes parar. Ahora solo tenemos que fijarlo en su lugar. Eso es todo. Rápido, fácil y se ve muy bien. Odio limpiar. ¿Por qué todo tiene que estar tan sucio? Esto me está tomando una eternidad. Debe haber una manera más fácil de limpiar. El cabello me incomoda. La maldición de tener el pelo largo. Ni siquiera puedo ver lo que estoy haciendo. Necesito conseguir una persona para limpiar o un robot de limpieza. ¡Oh, oye! ¡Dámelo! Deja de comerme el cabello. ¡Suelta! ¡Vamos! Bien, se acabó. Necesito hacer algo al respecto. ¡Oh, tijeras! Justo lo que necesito. ¡Tú pediste esto! Espera. Tal vez no debería hacerlo. Podría usar estas bandas para el cabello. Parece una mejor idea. Separaré dos mechones de la parte delantera de mi cabello. Luego los ato juntos debajo de mi barbilla. Justo así. Necesito otra banda. Ahora separo este mechón de cabello y lo ato a otro. Pondré esta banda un poco más abajo que la primera. Se ve bien. Haré lo mismo con el otro lado. Quiero crear un efecto de rejilla. Ahora sé cómo me vería con barba. Muy bien, está casi terminado. Me ataré el cabello en la parte de abajo. Solo necesito asegurarme de que quede firme. Estoy tan contenta de haber pensado en esto en lugar de cortarme el cabello. Pero tengo una cosa más que hacer. Lo voltearé sobre mi cabeza. ¡Guau! ¡Es perfecto! Mi cabello no se interpondrá en el camino ahora. Supongo que es hora de volver a limpiar. Tengo tantos cabellos sueltos. Por suerte tengo gel. Esto debería mantenerlos en su lugar. No puedo hacer que mi cabello se asiente bien. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo, Naomi? ¿Me prestas un poco? Por supuesto. ¿Cuánto usas? Solo un poco más. Es mejor prevenir que lamentar. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Estoy muy agradecida. Ah, claro. Me lo pasaré por el cabello. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Mi cabello definitivamente no se va a mover ahora. ¿Lo usaste todo? ¿Es todo lo que queda? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, ya sé! Necesito tomar algo de mi bolso. ¡Lo tengo! Esto es justo lo que necesito. ¡Guau! Este hilo dental me ayudará. Pasaré el hilo por mi cabello. La cera que contiene lo suavizará. ¡Está funcionando! ¡Mi cabello está perfecto! ¡Oh, me gusta tu cabello! ¡Gracias! Lo arreglé con hilo dental. ¿Me lo prestas? Ah, debería haber sabido que sucedería esto. Ok, necesito nuevos amigos. Este libro es muy bueno. No puedo dejarlo. No puedo esperar a saber qué sucede. ¿Qué dice aquí? Necesito más luz. No puedo leer. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué asco! ¿Quién hizo eso? Necesito limpiar mi mano. ¡Ajá! Toallas de papel. Eso servirá. No, no puede ser. ¿Eso es chicle? ¿De dónde vino? Necesito deshacerme de esto. ¡Oh, para qué lo agarré! Es asqueroso. No puedo sentarme ahí. Leeré en mi cama. Momento. ¿Hay algo en mi cabello? ¡Oh, Skye! ¡Hola, compañera! ¿Este es tu chicle? ¡Oh, me tengo que ir! ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Oh, bien! ¡Mira! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh, tengo una idea! ¡Parkour! ¡Volveré enseguida! ¡No te muevas! ¡Sky! ¿Qué? ¡Esto arreglará todo! ¿Espuma para el cabello? ¿Qué? Tienes mucho que aprender. Mira esto. La pondré en tu cabello. ¿Cómo va a ayudar? Y luego puedo quitar el chicle de inmediato. ¡Wow! ¡Brujería! Bastante bien, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Eres increíble! ¡Gracias! Me pasa más seguido de lo que te imaginas. ¡Oh! ¡Vaya! Ni siquiera lo intentes. Nunca viste nada. ¡Wow! ¡Estoy tan aburrida! Necesito maquillarme. ¡Me encanta este color! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oye! ¡Hola! ¿Puedo tomar esto? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Es mío! ¡Oh! El cabello de Noemí podría ser más bonito. La ayudaré. Rociaré tinte para el cabello en el cepillo. Este color realmente le quedará bien. Tendré que cubrir el cepillo. Con esta alcanzará. No sospechará nada. Esto va a estar bueno. Bien, ¿qué sigue? ¡Oh, mi cabello! Un cepillado rápido y estaré lista. ¡Oh! ¡Mi hermoso cabello! ¡Es púrpura! Eso se ve genial. Haré el otro lado también. ¡Me encanta! ¡Gracias, Claire! ¡Oh! Sí, no hay problema. Tengo algo para ti. ¡Wow! ¡Qué gran entrenamiento! Siente como quema. ¿Por qué es tan difícil hacer ejercicio? Bien, ahora zancadas. ¡Odio las zancadas! Eh, disculpa. Estás en mi camino. ¿De verdad? ¡Wow! ¿Hay algún problema? No. Solo continúa. Como sea. Esto es muy gracioso. Mira tu cabello. Me encanta esto. ¿Estás hablando de mí? ¿Qué le pasa a mi cabello? Está un poco desordenado. Es cierto, está muy desordenado. Tengo que atarlo. ¡Oh! Necesito esos cordones de zapatos. Es hora de ser astuta. ¡Uf! Necesito un descanso. Y una bebida. Soy como un ninja. Nunca sabrá que estoy aquí. Necesito ser rápida. ¡Ajá! Así está mejor. Casi los tengo. ¡El crimen perfecto! Pasaré el cordón por mi trenza. Y lo mismo con la otra trenza. Es como atarse las zapatillas. Seguiré a lo largo del cabello. Ahora me desharé del cabello en la parte de atrás. Ya no tengo desprolijo. Y puedo continuar con mi entrenamiento. Bien, volvamos. ¡Wow! Su cabello se ve bien. Tengo que seguir adelante. Es mejor que el mío. Estoy realmente impresionada. ¡Vaya! ¡Uf! Bien, eso dolió. ¡Ah! Te caíste de cara. ¿Disfrutaste el viaje? Oye, ¿estás lista? Es hora de irnos. ¿Estás bien? Hola. ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¿Es tan malo? Pero no te preocupes. Puedo arreglarlo. Solo necesitamos un poco de limpiador y almohadillas de algodón. Ahora terminemos el maquillaje. Comenzaremos trazando una línea con una base ligera. Luego haremos secciones más pequeñas. Así. Ahora debes rellenar las secciones con un tono más oscuro de base. Llena cada sección. Luego completa los espacios en blanco con un tono más claro. ¿Alguien quiere jugar ajedrez? Usa esa esponja de maquillaje para mezclar la base. Entonces creas un tono y una capa uniformes. Ya casi hemos terminado. Echa un vistazo. ¡Vaya! Eso es mucho mejor que mi intento. ¡Me encanta! ¡Vámonos de fiesta! Esta competencia es mía. Mi cabello se ve hermoso. Si tú lo dices, disculpa. Este vestido me quedará genial. Vaya, debe estar ciega. Sería una pena que no tuviera brochas de maquillaje. O bueno, parece que tendrá un aspecto natural. Bonito vestido. Lo tomaré como un cumplido. Oh, ¿dónde están las brochas? Podría haber jurado que estaban aquí hace un minuto. Oh no, ¿qué voy a usar? ¿Un cepillo de dientes? Esto podría funcionar. Comienza con una paleta de colores y un vaso de agua. Toma el cepillo de dientes limpio y sumérgelo en el agua. Luego, sobre el maquillaje. Mueve las cerdas para que el maquillaje te salpique la cara. Confía en nosotras. Sabemos lo que hacemos. Usa diferentes colores para un mayor efecto. Limpia el exceso y tendrás una sombra de ojos vibrante. ¡Hola, hermosa! Señoras y señores, bienvenidos. ¡Que empiece el espectáculo! No estoy seguro. ¡Hola! Oh, estoy sin palabras. Ella es única. Se ve deslumbrante. ¿Cómo? Eres demasiado amable. Y aquí. Esta sí soy yo. Esta habitación es un lío. ¡Es asqueroso! Sé útil y recoge esta ropa. Quizá más tarde. ¡Adiós! ¿Qué? ¡No! ¡Vuelve! Todo lo que hago es limpiar. Oh, vamos. Bien, yo lo ordenaré todo. ¿Cuánto maquillaje usa? ¡Es interminable! Ojalá me pagarán por esto. Vaya, quiero decir que es impresionante la cantidad de esponjas que usa. ¿En serio? ¿Aquí abajo también? Creo que son todas. ¡Oh, mi espalda! Soy demasiado vieja para esto. También puedes recoger la ropa. ¿En serio? Necesito hablar con ella. ¡Vamos! Como si fuera así como quiero pasar el tiempo. Gracias a Dios por la lavadora. Tengo una forma de limpiar las esponjas rápidamente. Coloca las esponjas de maquillaje en un balde. Agrega una cucharada grande de quitamanchas en polvo. Luego vierte un poco de agua. ¡Mira todas las burbujas! ¡Parece que están funcionando! Una vez que se hayan empapado, vacía el agua. ¡Enjuaga con agua limpia para eliminar cualquier resto de detergente! Dale un apretón y mira lo limpia que están. ¡Ah, eso funcionó y me ahorró mucho tiempo! ¡Oh, casi lo olvido! Necesitaré estos. ¿Qué pasó? ¡Minky! Y agáchate y sostén. Siente el estiramiento. Ahora el otro lado. ¡Oh, necesito un nuevo compañero de ejercicio! Realmente estoy sudando, ¿eh? ¿Puedes decir eso de nuevo? ¡Me siento mareado! ¿Alex, estás bien? ¿Quién dijo que...? ¿Dónde estoy? ¿Fue culpa mía o...? ¡Necesito un desodorante nuevo! ¡Ya sé! Comienza con esta esponja esfoliante y un poco de agua. Ahora un poco de jabón. Frota la esponja sobre el jabón. ¡Hora de frotar! A continuación toma un poco de arcilla y agrega jugo de limón. Dale una mezcla. Una vez que la arcilla esté suave, es hora de empezar a trabajar. Extiende sobre las axilas con un cepillo. Déjala secar. Es un look interesante. Luego usa la esponja para limpiarla. ¡Huele fresco! ¿Listo para volver? ¡Quédate atrás! ¿Me escuchas? Estoy armado con un ambientador. Estoy bien, ¿ves? Voy a juzgar eso. Ok, te creo. Hagámoslo. Este libro es increíble. ¡Oh, un mensaje! ¿Ya viene? ¡Mejor me preparo! ¡Ahí está mi neceser de maquillaje! Empezaré con un poco de perfume. ¡Huelo a rosa! Lápiz labial. ¡Ah! Esto podría ser más complicado. Pero para eso están los dientes. Más o menos. ¡Vamos! Agradable y lento. Ok, ya casi. ¿Por qué es tan difícil? Eso servirá. ¿A quién estoy engañando? ¡Parezco un payaso! Debe haber una forma más fácil. ¡Oh, este hilo dental podría ser útil! Sé cómo usar esto. Frota el hilo dental sobre el lápiz labial, asegurándote de que el hilo esté cubierto. Luego presiónalo sobre los labios. Para empezar, haz una forma de X en el centro. Luego a lo largo del contorno de los labios. Luego haz lo mismo en el labio inferior. Luego rellénalo con la barra de labios. ¡Vaya! ¡Mira esos labios! Oye, ¿cómo te sientes? Te ves genial. Te tengo algunas cosas. ¡Gracias! Todo en el menú se ve tan bien. Es muy difícil elegir. ¡Hola! Camarero, dos de tus platos especiales. ¡Buen provecho! ¡Hola! ¡Oh, vaya! Estos se ven geniales. ¡Ahhh! 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 ¿Fue algo que dije? ¡Qué reacción tan extraña! ¡Oh, no! ¡Hay dos orugas en mi cara! Espera, son mis cejas. Así es como no se da una buena primera impresión. ¡Ah! Estas pinzas deberían ayudar. Mmm, estos pelos son bastantes rebeldes. Esto podría tomar un tiempo. ¡Qué desastre! Aunque tal vez podría usar una lima de uñas. Vale la pena intentarlo. Frota las pinzas contra la lima de uñas. Esto afilará las hojas de las pinzas. Haciendo que esos molestos pelos sean cosa del pasado. ¡Eso está funcionando! Tendrás cejas perfectas en poco tiempo. ¡Qué diferencia! ¡Ah! Podríamos necesitar un aspirador aquí. ¿Es esa la hora? Será mejor que me vaya. Y agáchate y sostén. Siente el estiramiento. Ahora el otro lado. ¡Oh, necesito un nuevo compañero de ejercicio! ¡Uf! ¡Realmente estoy sudando, eh! ¿Puedes decir eso de nuevo? ¡Me siento mareado! Alex, ¿estás bien? ¿Quién dijo qué? ¿Dónde estoy? ¿Fue culpa mía? ¡Necesito un desodorante nuevo! ¡Ya sé! Comienza con esta esponja esfoliante y un poco de agua. Ahora, un poco de jabón. Frota la esponja sobre el jabón. ¡Hora de frotar! A continuación, toma un poco de arcilla y agrega jugo de limón. Dale una mezcla. Una vez que la arcilla esté suave, es hora de empezar a trabajar. Extiende sobre las axilas con un cepillo. Déjala secar. Es un look interesante. Luego usa la esponja para limpiarla. ¡Huele fresco! ¿Listo para volver? ¡Quédate atrás! ¿Me escuchas? Estoy armado con un ambientador. Estoy bien, ¿ves? Voy a juzgar eso. Ok, te creo. ¡Hagámoslo! Este libro es increíble. ¡Oh, un mensaje! ¿Ya viene? ¡Mejor me preparo! ¡Ahí está mi neceser de maquillaje! Empezaré con un poco de perfume. ¡Huele a rosa! Lápiz labial. ¡Ah! Esto podría ser más complicado. Pero para eso están los dientes. Más o menos. ¡Vamos! ¡Agradable y lento! Ok, ya casi. ¿Por qué es tan difícil? Eso servirá. ¿A quién estoy engañando? ¡Parezco un payaso! Debe haber una forma más fácil. Oh, este hilo dental podría ser útil. Sé cómo usar esto. Frota el hilo dental sobre el lápiz labial, asegurándote de que el hilo esté cubierto. Luego presiónalo sobre los labios. Para empezar, haz una forma de X en el centro. Luego a lo largo del contorno de los labios. Luego haz lo mismo en el labio inferior. Luego rellénalo con la barra de labios. ¡Vaya! ¡Mira esos labios! Oye, ¿cómo te sientes? Te ves genial. Te tengo algunas cosas. ¡Gracias! Todo en el menú se ve tan bien. Es muy difícil elegir. ¡Hola! Camarero, dos de tus platos especiales. ¡Buen provecho! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Oh, vaya! Estos se ven geniales. ¡Aaah! 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 ¿Fue algo que dije? ¡Qué reacción tan extraña! ¡Oh, no! ¡Hay dos orugas en mi cara! ¡Espera! ¡Son mis cejas! ¡Así es como no se da una buena primera impresión! ¡Ah, estas pinzas deberían ayudar! Mmm, estos pelos son bastantes rebeldes. ¡Esto podría tomar un tiempo! ¡Qué desastre! Aunque tal vez podría usar una lima de uñas. ¡Vale la pena intentarlo! ¡Frota las pinzas contra la lima de uñas! ¡Esto afilará las hojas de las pinzas! ¡Haciendo que esos molestos pelos sean cosa del pasado! ¡Eso está funcionando! ¡Tendrá cejas perfectas en poco tiempo! ¡Qué diferencia! ¡Ah! ¡Podríamos necesitar un aspirador aquí! ¿Es esa la hora? ¡Será mejor que me vaya! ¡Uf, rayos! ¡Nos vemos aburridos! ¡Wow! ¡Espera! ¡Mira lo que pasa! ¡Aaah! ¡Mucho color en mi cara! ¡Aaah! ¡Y sigue! ¡Hay azul! ¡Vaya! ¿Qué fue eso? ¡Fue increíble! ¡Estamos cubiertos de color ahora! ¡Amo pintar! ¡Es tan relajante y maravilloso! ¡Ahora este color rosa! ¡Es bonito! ¡Ah! ¡Tengo un mensaje! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! ¡Ok! ¡Buscaré algo apropiado! ¡Ups! ¡Pincel! ¡Muy bien, guardarropa! ¿Qué tienes? ¡Oh! ¡Esto no está bien! ¡No tengo nada colorido! Bueno, ¿qué hago? ¡Quiero ser como un arcoiris! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mis pinturas! ¡Son súper coloridas! ¡Haré algo con ellas! ¡Soy una genio! ¡Bien! ¡Hora de un arcoiris! ¡Tomaré pinturas y pinceles! ¡Haré ambos colores a la vez! ¡Pondré colores en mis ojos! ¡Voy a cambiarlos en la parte de abajo! ¡Luce genial! ¡Pero es una fiesta arcoiris! ¡Falta color! ¡Usaré un pincel más grande para esto! ¡Con estos colores estoy lista para seguir! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Sigue esta máscara verde! ¡Muy divertida! ¡Cuido que el color quede en mis pestañas! ¡Ya sé! ¡Un poco de color de cejas! ¡Naranja! ¡Debo darles forma! ¡Se empieza a ver genial! ¡Aquí vamos! ¡Solo un poco más! ¡Listo! ¡Y ahora algo más! ¡Ay Dios! ¡Estas pecas azules son tan hermosas! ¡Ojalá pudiera tenerlas siempre! ¡Bien! ¡Terminé con mi maquillaje arcoiris! ¿Ah? ¿Y eso? ¡Cuántas luces! ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! ¡Tu maquillaje es increíble! ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! ¡Gran elección para esta fiesta! ¡El agua está caliente! ¡Así que tomaré mi sopa! ¡Ah! ¡Lo esperé todo el día! ¡Mmm! ¡Bueno y reconfortante! ¡Veamos qué hay en televisión! ¡Mmm! ¡Otra cosa! ¡Hola a todos! ¡Conozcan mi nuevo hogar! ¡Vengan! ¡Mi sala de fiestas! ¡Tiene DJ las 24 horas! ¡Oh! ¡Un DJ! ¡Seguro es divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi televisor falla de nuevo! ¡Vamos! ¡Y esta es mi oficina con mi nueva computadora! ¡Y mi rueda! ¡Soy la mejor! ¡Cuando busco relajarme, adoro tomar un baño! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Caliente! ¡Y para irme a la cama, me cubro con mi dinero! ¡Rayos! ¡Debo dejar de ver esto! ¡Ojalá mi vida fuera así de genial! ¡Voy a limpiarme porque estoy cubierto de sopa! ¡Quiero bombas de baño que hagan burbujas! ¡Sólo puedo frotarme con la esponja! ¡Oh rayos! ¡Y ahora se cayó el jabón! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Regresa aquí! ¡Ah! ¡No dejo de pensar en las coloridas bombas de baño! ¡Espera! ¡Espera! Creo que tengo una gran idea Toma un tazón vacío Y luego un poco de bicarbonato Vierto al tazón Eso basta Y ahora un poco de ácido cítrico Y aceite de coco ¡Mmm! ¡Huele bien! Ahora a mezclar todo Este polvo se desmorona un poco ¡Aquí vamos! Tengo mi tazón grande y otros pequeños También colorante Porque quiero que sean bonitos ¡Uf! Es difícil mezclar Tengo que seguir ¡Una bandeja de silicona! Tampoco olvido mi gran tazón blanco Que usaré en su molde Recogeré el polvo con esta cuchara Bien, agrega un poco de los colores Y luego cubro con más polvo blanco Muy bien Y ahora un poco más Rocío la parte superior Con un poco de spray antiséptico Ahora lo saco del molde ¡Bien! Mi bomba de baño de nubes está lista Y es aún mejor Porque la hice yo ¡Hora de probarla! ¡Uf! ¡Cuántas burbujas y efervescencia! ¡Oh, mira! ¡Los colores del arco iris! ¡Tantos colores me hacen tan feliz! ¡Qué bueno que derramé mi sopa! ¡Qué gran día! ¡Oye! ¡Qué rayos! ¿Dónde estás? ¡Lo siento! ¡Lo siento! Voy en camino ¡Ay, no! ¡Cuánto color! Yo voy de blanco No van a dejarme entrar ¡Ups! Esto es malo Espera, ¿eres tú? ¡Oye! ¿Me ves? Debo hacer algo pronto ¿Puedo esconderme? ¡Oh! ¿El bote de basura? Es lo peor Pero es todo lo que tengo ¡Muy bien! Aquí voy ¡Directo al basurero! Me equivoqué ¡Oh! Estuvo cerca ¡Casi me atrapa! ¡Ah! ¡Es tan asqueroso! ¡Au! ¡Qué rayos! ¡Oh! Mi carrera artística se acabó ¿Ah? ¿Qué hay aquí? ¡Vaya! ¡Es brillo! Bien Tengo un plato Y ahora abierto brillo en él Este rojo es tan bonito Haré una línea de eso Ahora brillo dorado Pondré todo ¡Uh! El verde es genial Y luego lo demás Presiono mi mano allí Oye, mira eso Es muy brillante Muy bien Salgamos de aquí Sí Y mis manos Bien Gafas divertidas Para este look Vamos a la fiesta Aunque ya voy tarde Bebé Siento mucho haber tardado tanto No puedo creer que tuviera que esperarte Sí Pero mira mi camisa La hice yo Espera ¿Fuiste tú? Vaya Quedó genial Oye Listos para la fiesta Hmm Déjenme verlos a los dos Ok Lucen bien Estoy ansiosa por ver lo que hicieron los concursantes Ahí está la primera con su plato Bien Veamos lo que has preparado Ya hice mi postre favorito Plátano frutado ¡Palusa! Ah ¿Qué rayos es eso? Como ven Me concentro especialmente en mi emplatado Quería balance con la forma de la comida Ah Solo es fruta y dulces Tanto calificación Ah Disculpa ¿Me están tomando el pelo? Muy bien Siguiente por favor Hola Aquí vengo con mi plato Un placer conocerlas Bueno Comencé mi vocación en mi juventud Oh Bien Mi plato Claro Aquí está Un malvavisco con salsa de caramelo ¿Qué? Apenas lo veo desde aquí Es muy pequeño Ya Es muy Es interesante Ay Todavía habla de eso Es agotado ¿Qué? ¿Ese es mi puntaje? Oh Esto se volvió un concurso desalentador Calma Estoy bien Pero tal vez no entendieron mi plato Hola Vine para el concurso ¿Un niño? ¿En serio? ¿Competimos contra un niño? Ok Bueno Aquí está mi plato Wow Es un pastel de arcoiris Es tan impresionante El glaseado arcoiris es fácil de hacer Presiona los colores sobre una envoltura de plástico La cantidad de colores que quieras, claro Eso es Termino con un lindo morado Ahora enrollo con la envoltura de plástico Que quede apretado, pero no para que se mezcle Luego uso tijeras para cortar un extremo Listo para poner en la manga pastelera Bien Es momento de la decoración Con glaseado arcoiris Sí Funcionó Amo lo bonito que se ve el borde Un poco más y listo Borde hecho Ahora agrego al centro Porque es un concurso Quiero que todo sea colorido ¡Tarán! Aquí está mi pastel ¿Les gusta? ¿Cómo pudo haber creado esto? ¡Absurdo! Toma tu puntuación ¡Hurra! ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Cómo es posible? ¡Hurra! 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 ¡Hurra!